¡Suscríbete al canal! Un tema de la relación de brudería que solo abordaremos mañana porque nos visitó una persona que contó su historia de vida, que estuvo en cárcel en Alemania, cárcel en Colombia, peleas, muertes, robos, cantidad de cosas. Dios entró en una parte paranormal que es lo que le dio el giro a él en la vida, que es un sueño con Dios y se levanta y dice mi vida cambia gracias a Dios. Y cerrábamos como conclusión diciendo no, Dios existe, Dios es bueno o un Dios que salva a alguien que ha hecho el mal en vida para darle una lección de vida es malo. Porque también deja morir inocentes, ¿no? Y poníamos el ejemplo del atraco, alguien que vaya a traca y mata a la persona inocente y muere. Uno dice bueno, ¿y Dios qué? ¿Por qué dejó que lo mataran si es una persona buena? Y ese malo, años después, Dios lo ayuda cambiándolo, ¿no? Dándole un hogar, dándole una enseñanza y dándole una familia. Uno dice, ¿y Dios es bueno? Para resumir, ¿Dios es bueno ayudando a los malos? ¿Y es bueno matando inocentes? Ahí terminó la charla y cada quien puede sacar su conclusión, ¿no? Porque sí, la mayoría del ser humano dice, no, los malos son los que querían morir, deberían pagar cárcel, podricen las cárceles, que los jodan, que sufran, ¿no? Y hay historias en que el malo sale victorioso. Claro, no se le van a ahorrar sus recuerdos, sus pesadillas, sus cosas, pero ahí está vivo y de pronto disfrutando y con familia. Y de pronto esa persona buena muere en un atraco. Y ahí es donde uno dice, ¿y Dios cómo piensa, cómo juega, cómo actúa Dios con la humanidad? Bienvenidos al cartel paranormal de la mega. Hoy, historias de miedo, de brujería, de fantasmas. Si quiero opinar de eso, que veníamos hablando de Dios, eso siempre será un tema bienvenido en el cartel paranormal, ¿no? Para los que llegaron la historia anterior y quieren vincularlo a lo paranormal. ¿Qué pasa cuando Dios logra esos cambios que uno ve en las personas y dice, qué bueno, ¿no? Cómo ese vago se volvió pilo, cómo esa mala persona se volvió el día de mañana una buena madre, cómo el ladrón el día de mañana se volvió un ser humano ejemplar. Pero también entonces uno dice, no, son enseñanzas de Dios y uno dice, qué bonito, listo. Y cuando la gente inocente muere o cada día sufre más, ¿Dios es bueno, es malo? ¿Qué piensa usted? ¿Puede opinar también de eso? A raíz de esa historia de la hora pasada, que es muy fuerte, pareciéramos narrando una película de las que uno ve en Netflix, en cualquier lado, donde la persona va, hace su robo, cae en la cárcel, después sale, toma venganza, solo que le mezclan el lado paranormal. En esta ocasión no murió muerto, no murió muerto, no terminó muerto, perdón, sino terminas con un sueño paranormal, un sueño de un Dios que hace cambiar su vida. Y también en la historia se mezcló la muerte de la madre, del hermano, que yo también decía, ¿será que fue un castigo de ese Dios? Decirle, mire, sígase portando así, mire ahí, su mamá se murió a los cuarenta y pico años sin ninguna enfermedad. Y también eso le movió el corazón y la cabeza a la persona que contaba la historia. Lo paranormal está presente en todas partes, ¿no? Si uno se pone a pensar, el tema de Dios está presente en la vida de muchos, y eso es paranormal, eso es paranormal. Entonces, esta noche vamos a hacer historias, pueden continuar contando historias como las de anoche, los fantasmas en los vehículos, si los taxistas, si usted de pronto dice, yo no alcancé a participar ayer tripas, pero quiero llamar a contar que una vez transporté un fantasma, por favor, será su historia. Mañana, miércoles, tendremos las historias, Paul, de las personas que han compartido con fantasmas. ¿A qué me refiero? No solo verlo, que usted diga, ay, vi una sombra. No, pasar unos buenos minutos. Que uno diga, ay, yo ayer ponía el ejemplo, que Paul diga, uy, ayer hablé con Tres Palacios ahí en la esquina de RCN por la tarde como media hora y que alguien le diga, ¿cómo? Tres Palacios, sí, estuve con él ahí tomándome un café. Pero Tres Palacios se murió en las mediodía. Y uno, ¿qué? Compartir con fantasmas. ¿Se tomó usted unos tragos con un fantasma? ¿Conoció usted una niña que fue a visitar después y le dieron que ella había muerto hace un tiempo atrás? Historias son mañana. ¿Para qué están agendando hoy? Tema libre, pueden llegar historias de esas, son bienvenidas. Entonces pueden llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Historias paranormales. Bienvenidos. El cartel está al aire. Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, aquí pendientes de su historia. ¿De qué nos quiere hablar de lo paranormal? ¿Quiere empatar con la historia anterior y relacionando el tema de Dios? ¿Por qué actúa él así de esa manera en la humanidad? ¿De salvar, diría yo, malos? Sí, claro que sí. ¿Matar buenos? ¿Tiene usted una historia de fantasmas? ¿Usted también vivió una situación así en vida de estar untado de crimen, de maldad? Y hoy en día de pronto lo atormentan. Ese es otro tema interesante. ¿Lo atormentan los fantasmas de esas personas? ¿Usted en algún momento de su vida tuvo que matar? Mató y de pronto dice, mire, uno mata a alguien y esos fantasmas lo atormentan toda la vida. ¿Será que los fantasmas cobran venganza? Como muchas personas, muchos asesinos dicen, ¿no? Lo más difícil es hacerlo la primera vez. ¿Será que los fantasmas pueden empezar a asustar a quien los mata? ¿Como tema de venganza? Así como un fantasma puede decir, cuidar a alguien, ¿no? Que eso se cree, ay, yo cuido a mi hijo, cuido a mi esposa, no sé qué. ¿Será que un fantasma puede decir, voy a atormentar a esta persona toda la vida, ¿quién fue quien me mató? Las historias hoy en el cartel paranormal, ya mismo pueden estar llamando a contar la suya. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Me reservo el nombre. Tranquilo, bienvenido, ¿cuál es su historia? Muchas gracias. Escuché que usted estaba mencionando sobre si se cree en la existencia de Dios, ¿o no es así? Más que la existencia para los que existen y todo, es la forma en que actúa, ¿no? Porque ahorita veamos la historia de esta persona que cometió el mal en vida, robando, peleando, matando, qué sé yo, cantidad de cosas, y él dice que Dios le dio un giro a su vida para bien, y ahorita está bien. Entonces yo cuestionaba eso, o sea, listo, Dios ayuda a la gente mala, algo positivo, pero también se lleva a la gente buena. Entonces eso lo convierte en un Dios negativo o positivo. Eso era lo que yo más cuestionaba, ¿no? Si existe Dios. Sí, entiendo. Claro que la pregunta sería, si no se llevara por parejo, ¿qué podría hacer de la humanidad, no? Todo el mundo viviendo o muriendo. Pues sí. Debe haber un equilibrio, ¿no? Pero pues de pronto si se llevara solo a gente mala, uno aprendería la lección más fácil. Claro. Porque uno diría, vio a ese que robó, lo cogió un carro. Vio a esa persona que estudias, juiciosa, trabajadora, se ha salvado en muchas cosas. O sea, como que ahí sí, claro, usted hizo un equilibrio, pero chévere que existiera el ejemplo de un ser superior que pudiera uno demostrar y decir, mire, si usted hace el mal, usted se muere en menos de un mes. Y uno decía, oye, asesinó a una persona. No, hermano. Y que usted dijera, sí, vio, se murió tres palacios. Ah, pues que se hace un mes no fue que asesinó a alguien. Entonces Dios se la cobró. O sea, yo lo vería así porque usted dice, no, es un equilibrio. Pero, ¿qué tal que Dios sí castigara solo a los malos? Así es. Bueno, le va a mi historia. Bueno, adelante. Tengo para contarle que en algún momento por los trajes esos que dicen del trabajo, en un procedimiento me hirieron. Clínicamente quedé muerto dos veces y posterior a esto, pues como podrás escuchar, estoy ya del todo bien, ¿cierto? Ok. Puedo afirmar que sí hay un Dios y que sí hay una Virgen Santísima, Madre de Jesús, ¿no? Que pues obviamente intercede por nosotros, por mí intercedió. Y lo puedo decir con conocimiento de causa. Por eso de pronto le menciono, porque mucha gente es incrédula ante los temas, ¿no? Y como dice usted, uno está en quien crea y quien no, la decisión de cada quien. Pero fue un tiempo muy complicado para mi vida y pues afortunadamente tuve una segunda oportunidad de volver a nacerlo. Y obviamente de pronto retomar cosas que no se decían de la mejor forma y volverlo a hacer como se es, ¿cierto? Una oportunidad de vida no se puede desperdiciar. Entonces, creer, claro, hay un Dios. Ahora, ¿por qué se mueren o a quién eligen quién se va primero y quién se va después? No, ahora sí. No lo sabemos. Bueno, pues ahí uniendo eso, ¿no? Y el mismo cuestionamiento. ¿Cómo actúa Dios? No es el tema de hoy. Ustedes pueden comentar la historia paranormal que quieran, pero se queda uno cuestionando, ¿no, Pulpo? Ese tema tan paranormal como es el de Dios. Lo que yo le decía ahora con el invitado, Yo creo que realmente ese tipo de personas, y usted se da cuenta que en muchísimos casos pasa, que ese tipo de personas que hacen tanta maldad, que hacen tantas cosas malas, asesinos, hasta drogadictos, violadores, en fin, mil cosas, al final del camino, muchos, muchos, en su rehabilitación y en su proceso tienen, no sé, es como si Dios les implantara un fin, como si Dios les implantara ustedes están aquí para hacer algo bien dentro de todo lo mal que han hecho. Y muchas personas lo hacen. Después de que fueron asesinos, como nuestro invitado, que hizo muchas cosas malas, ladrón internacional, todo esto, terminó haciendo un bien social y demostrando que realmente ese tipo de cosas se pueden cambiar y ese tipo de personas pueden cambiar. La Mega Buenas Noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Quién habla? Daniel, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere comentar? Muchas gracias. Pues, pues, varias cositas a ver. Estaban, hace día estaba tratando de llamar porque estábamos hablando del tema del vampiro, de que las grabaciones se les habían perdido a ustedes. Sí, señor. Y recuerdas el tema, ¿te acuerdas? Sí, 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 de un vampiro hace muchos años que nos... Al parecer un vampiro y que la grabación no apareció ni los oyentes ni nada. Sí, señor, ¿qué pasó con eso? Hace muchos años fue eso, uno por allá en el 2013, 2014, si no estoy mal. Sí. Tengo muy buena memoria y recuerdo partes de eso. Recuerdo que, primero, la voz de la persona era algo extraña, no era una voz que modulara de la forma que tal vez modulara la de ustedes o la de cualquier persona vía telefónica, era una voz algo extraña. También recuerdo que él dijo que tenía a dos o tres personas en este momento bajo su poder y que él no los mataba, que él los tenía allí, que alimentaba de ellos. Pero entonces, le hago una corrección. Usted ahí se está confundiendo de dos llamadas. Usted está hablando de una que sí está en YouTube, que era de un hombre que se hizo llamar Nicolai. Que esa es más reciente... Sí, señor, sí, señor, porque recuerdo perfectamente que si era uno que yo dijese, es un loco que dijo que tenía gente y que no sé qué no. La que... Y después dijo que iba a llegar aquí a tumbarles el pibio. Sí, exacto, no. La otra, la de un vampiro, la época de Héctor Conte, la que usted dice, inclusive yo me acuerdo que estaba con Chirri. Pero, exacto, la que yo hablo y que fue una... Y este sí no dijo que tenía cuerpos ni nada, sino fue un relato bien interesante. Yo estaba con Héctor Contreras y eso... 2011. Mucho más atrás, 2011, más o menos. Entonces, porque esa que usted dice Nicolai, si está en YouTube, ustedes pueden buscar como Vampiro Nicolai en YouTube el cartel y aparece. Esa es buena, bueno. Entonces, bueno, entonces me confundí, pero bueno, entonces desagradito, me aclaro porque eso es buena. Venga, sobre lo de los... ¿Puedo hablar sobre las conspiraciones también un momentico? Claro que sí, cuente. Bueno, esa vaina está pasando. Esa vaina no ha dejado de pasar y está pasando en este preciso momento en que estamos hablando. Lo que pasa es que eso no es micro, eso es macro. Y cuando algo es macro, toma tiempo para que empiece a cojar y empiece a funcionar. Pero el nuevo orden mundial es real, está sucediendo en este momento y todo está empezando a ponerse en su lugar. Y de esta no hay forma de salirnos. Esta es una vaina bien compleja lo que se viene ahoritica con eso del nuevo virus, del mono que está saliendo, que ya hay vacunas listas. Oye, y vio esa noticia hoy, ya primer país en cuarentena por el virus del mono. Creo que era Bélgica, ¿no? Bélgica. Bueno, entonces imagínese esa locura. Además que la semana pasada, el domingo, se estaba firmando un acuerdo de cientos, yo no sé cuántos países que estaban aceptando que la Organización Mundial de la Salud, que es el patio de juegos de Bill Gates, y yo, pucha, ahora no me maten después de esto, de Bill Gates, de Schwab, de Soros, de toda esta gente que quiere comerse este mundo y quiere dominar esta vaina. Ahora ellos van a manejar entonces lo que los gobiernos determinen, que a propósito los gobiernos no son un circo, porque están manejados por esta élite mundial que la gente apenas está empezando y va a empezar a conocer. Entonces, estas cosas están, los tentáculos están cerrando y esto cada vez va a ser más complejo, más complejo, con más vacunas y más cuarentenas y apretar más y más y más. Realmente nada está pasando. Es solamente un bombardeo y el perraco de información. ¿No se dieron cuenta que ahorita hubo un tiroteo en Púfalo? ¿En Texas? ¿En dónde? En Texas. En Texas, los que murieron 18 niños. No, ese puede ser otro, pero estoy hablando de Nueva York que murió un policía que iba a patentar un motor que funciona a agua. Los motores de agua... Ah, sí, 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 claro. Pensé que el tiroteo... Ah, claro, usted habla que iba a ser que fuera posible dejar de usar el combustible, ¿no? Correcto, pero ¿cuál es el problema? Que es que el motor de agua puede funcionar. El problema es el carlos y cuando se entran las compañías que funcionan a punta de gasolina y a punta de combustibles no renovables y todo ese tipo de cosas, pues se les complica la costa. Entonces, imagínense que matan a un policía que ocurrió en el preciso momento que él quiere atentar esto. Entonces, de nuevo, esto de las conspiraciones es algo que está pasando todo el tiempo y en este momento está sucediendo a medida que estamos hablando por todas partes se están cerrando los tentáculos. Es cuestión de sentarse a investigar y a buscar información que también hay medios confiables y que le pueden dar a uno este tipo de información que es importante que todos la tengamos en la mano. Bueno, a usted muchas gracias. Mire, y lo de la viruela del mono, hoy titulada en los periódicos, esto es el diario aquí en Colombia al Tiempo, dice anuncian cuarentena por viruela del mono. Bérgica, con solo cuatro casos confirmados de viruela del mono, decretó cuarentena obligatoria de 21 días para los infectados. Según informó el Grupo de Evaluación de Riesgos, se estima que las úlceras que produce la enfermedad tienen una duración de tres semanas en la piel, específicamente 21 días, por lo que en este tiempo deberán estar en cuarentena quienes contraigan el virus ahora. El Reino Unido dio la alarma el 7 de mayo y según informó el ministro de Sanidad Británica este viernes, ya hay 20 personas infectadas en el país. A excepción del primer caso, la persona infectada había viajado recientemente a Nigeria, los pacientes se contagiaron en Reino Unido. Según el responsable sanitario de la OMS en Europa, Hans Klusch, la transmisión podría haberse impulsado por el hecho de que los casos se están detectando actualmente sean entre personas que mantienen relaciones sexuales y muchas no conocen los síntomas. La mayoría de los casos registrados en los últimos días se dieron en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y han buscado tratamiento en clínicas de salud sexual. Además añadió que esto sugiere que la transmisión puede haber empezado hace algún tiempo. Ahora le complemento la información. Ciudadano español que estuvo en Colombia, zonas turísticas acá en Bogotá, se fue para España de nuevo y llegó contagiado del virus. No, es que esto y por eso la gente la típica frase o no sé si han visto el meme en redes que dice ¡ay marica ya! ¿cierto? Que la gente dice como que no jodan más con estos virus pero yo no voy a sembrar terror. Y el tema de la conspiración todo, no estoy hablando si esto existe o no existe si es otro virus que está implantando qué sé yo algún gobierno alguna cosa pero lo que sí es preocupante es el tema real que el día de mañana este virus empieza a meter en nuestro país y en donde sea y empiezan a traer las vainas de cuarentena y uno dice claro como acabamos de y decir acabamos de pasar es absurdo porque seguiremos viviendo el COVID y siguen habiendo muchos casos de COVID en este momento uno dice ¡ay no! ya vivimos el COVID ya no más que pasen 100 años y que le toque a otra generación otra pandemia otro encierro pero o sea no estamos exentos de que salimos de en teoría salimos del COVID y en un año qué sé yo empiece a haber un brote y lo mismo qué pena todo el mundo en su casa o que la gente empieza a tener ya temor por lo que vio con el COVID y de pronto perdieron familiares hijos lo que sea que se encierren pánico y digan no ya reportaron dos casos de brotes en no sé dónde uy aquí en mi ciudad ya hay un caso de brote no mejor me guardo y empieza otra vez uno decirle a jefe no jefe qué pena y otra vez de la casa muy rico todo entonces obviamente no es por sembrar el terror pero si ustedes se dan cuenta así empezó el COVID ah que en un país tal por allá al otro lado del mundo un encierro y la gente ay ay eso qué es ya ahorita se calma encuentran vacunas eso no nos alteremos sí y uno dice tiempo después todos encerrados en el planeta gente muriendo vacunas van vacunas vienen entonces obviamente no estoy sembrando el terror diciendo que aquí va a llegar esto pero ya se empiezan a dar casos en el mundo y se empiezan a dar cómo actúan algunos países frente a esto entonces que ya están siendo radicales en el tema quizás no es que dicen aislamiento de pilas ya usted tiene este virus mi hermano o sea para la casa 21 días y mire a ver a quién contagió y empieza a ser una pequeña cadena sí qué vagina eso de este virus ojalá no pase a mayores y se logre controlar como decíamos con el COVID claro ojalá no pase el charco ojalá no muera gente ojalá lo controlen ya con los 2, 3, 5, 10, 20 contagiados que hay en el mundo pero lo raro es que lo raro es que se están reportando de pronto o sea lo que según la noticia se está reportando es con relaciones homosexuales entre hombres sí qué extraño esto pero ojalá no pase a mayores esto y como dicen ya que nos dejen tranquilitos un tiempo por favor historias paranormales ahorita el hombre habla de conspiración totalmente válido la mega buenas noches buenas noches Tripa ¿cómo vamos? bien gracias ¿con quién hablo? con Edison de Barranquilla mi hermano Edison bienvenido y qué historia ¿qué nos quiere comentar la noche de hoy? muchas gracias Tripa yo le quería comentar algo un poco parecido a lo que usted estaba comentando ahorita del señor que estuvo preso en Alemania sí señor bueno digamos que en una ciudad de la costa para no darle digamos que sí para reservarme muchas cosas ¿no? sí estaba en un establecimiento una cantina están tomando llegan unas personas unos sicarios quieren a van a matar a un tipo ¿verdad? lo asesinan lo asesinan a dos más que estaban con él y que fueron tres muertos pero un conocido que iba en su carro iba saliendo de la iglesia con su señora y sus hijos atrás y le dan un tiro en la cabeza entonces a veces hay cosas que uno no le encuentra respuestas y no sé una reflexión para todo que a veces Dios ¿por qué permite eso? y hablando con compañeros de la empresa en común y le estoy hablando de eso hace tres días ¿por qué Dios permite eso? ¿o será que Dios le puso una prueba para hacer testimonio de él y evidentemente saber que él existe? es una reflexión que le dejo esta noche muchas gracias por su reflexión cuando son las 9.31 minutos el cartel paranormal está al aire ¿cuál es su historia? puede comunicarse al 601-288-4218 La Mega buenas noches buenas noches bienvenido ¿quién habla? aló ¿con quién hablo? con Dani ¿con quién hablo? hola Andrés lo oigo se le oye como cortado lo oigo como mal ahí mi hijo Andrés se puede comunicar conmigo nuevamente le agradezco historias paranormales hasta ahora La Mega buenas noches aló buenas noches ¿sí? ¿quién habla? el gato el gato bienvenido gato ¿qué nos quiere contar? pues con respecto a lo de este nuevo virus que está saliendo dos cosas una que eso vive de los animales dos que eso es a raíz de que la la humanidad se está metiendo mucho al ambiente de ellos los está alejando los está atacando de su medio ambiente es como una forma de defensa y dos que aquí en Colombia que supuestamente hoy en Noticias había un colombiano que fue para España era asistomático y llegó allá y se le complicó todo si están mirando aquí ¿con qué tengo contactos? sí de todos modos pues todo tiene que ver con el medio ambiente y todo lo que nos falta por venir todavía y entre nada que hace falta todavía por venir bueno muy bien ahí está nuestro amigo participando 932 La Mega buenas noches bien gracias ¿quién habla? bueno mi nombre es José Gregorio José Gregorio sé correcto cuéntenos yo estoy de Venezuela amigo Dani sí ayer el día de ayer estaba realizando un comentario sobre la historia con todo el amigo del milagro del que recibió la cirugía que yo le nombraba José Gregorio Hernández correcto exactamente sí señor como te podrás imaginar mi familia siempre fue devota también del doctor José Gregorio Hernández yo soy de Caracas ok pero te puedo decir que el que hizo todo eso no fue José Gregorio las características las cuales el dio detalle no 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 cuadra sí 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 la descripción que él decía el hombre barbado blanco y yo exacto no me cuadraba pero la historia sí me cuadró perfecto que fuera él pero también hay otra cosa que no cuadra yo que yo que he seguido mucho la historia del doctor José Gregorio Hernández él él no te comenta cosas como de la suerte como los cinco años de mala suerte y todo eso ya solamente realiza la operación y ya de todos los de todos los comentarios y milagros que se han realizado en Venezuela y una anécdota sobre eso lamentablemente el doctor José Hernández falleció por culpa del primer carro que llegó a Venezuela un Ford A el primer carro sí señor y me gustaría también contar otra historia referente a lo que estaba comentando Paul que era referente a las discotecas ¿qué pasó? fíjate yo sí yo trabajé en Venezuela en una discoteca durante seis años y en la discoteca habían habían aprisiones y en los baños apareció un hombre de una buena estatura uno noventa más o menos en el baño de dama y asustaba eventualmente a muchas chicas porque les aparecía en la parte de atrás y le hacía morisquetas también lamentablemente era porque en la discoteca se practicaba muchas santerías que es lo que se practica normalmente en Venezuela yo por ahí el día miércoles Dani te voy a etiquetar una foto de la discoteca donde aparezco yo y aparece una mano en mi hombro que no debería estar ahí tienes que verla usted porque en ese momento se tomó la foto sintió algo o era una foto casual y preciso apareció la mano fíjate que fue una foto casual porque estábamos despidiendo una amiga que se iba para Alemania y estábamos bebiendo porque ya era de mañana porque como lo estabas comentando también fantasma aparece a cualquier hora eran como las 9 o 10 de la mañana y me toman la foto y en la foto aparecemos tres personas pero en el espacio no cabíamos cuatro porque eran las partes donde servían los tragos entonces aparece aparecemos tres personas y en mi hombro izquierdo aparece una cuarta mano bueno estaré pendiente de la etiquetada el miércoles porfa en Instagram el cartel La Mega y Dani Tres Palacios ahí me puede etiquetar para estar pendiente de la fotografía y por supuesto subirla son historias 936 historias paranormales Paul una historia La Mega buenas noches buenas noches quien habla me reservo el nombre bienvenido cual es su historia para esta noche pues es una historia de un fantasma la puedo contar claro eso me sucedió hace como dos años yo cuidaba una iglesia cristiana yo no soy cristiano bájale un poco al radio por favor para que no se nos filtre todo el volumen todo el volumen listo muchas gracias continúe entonces pues ese yo cuidaba la iglesia en la entrada de los eventos resulta que había yo estaba trabajando un viernes en la noche eran como las 7 de la noche había alabanza con jóvenes solo participaban jóvenes muchachos entre 10 a más o menos a 17 18 años me pareció muy curioso porque todo el mundo ingresaba todos esos muchachos ingresaban allá a la iglesia y en la entrada como a las 7 de la noche 7 y media se ingresó un señor más o menos como de 1.80 tenía sus años tenía como más o menos 70 años y me dijo que si podía ingresar a la iglesia le dije pues claro si usted puede ingresar traía un traje de paño pues como arrugadito pues limpio de esos negros con rayas blancas los que usaban antes las personas una camisa blanca también como arrugadita y una bolsa de la mano entonces me dijo ¿será que puedo ingresar? le dije pues si quiere usted ingresar oye ese alabanza con jóvenes pues ingrese ¿no? y están solo muchachos pero si usted quiere ingresar dijo pero no hará problema como vengo vestido le dije no usted no tiene ningún problema ahí viene bien míreme esos zapatos como los tengo me dijo le dije no pues ahí no yo no tengo problema entonces pues le dije si quiere entrar pues hágalo no hay problema y y qué pues ya se hacen las sillas de atrás pues no sé pues son solo jóvenes pues me dijo que le daba como pena porque él era reciclador y que no le dijo es que yo no le veo problema si viene bien ahí si viene bien yo no le veo problema entonces él ingresó él ingresó pero no lo volví a ver a salir entonces pero cuando él ingresó me dijo tranquilo usted puede ingresar pero desde que tenga fe me dijo si dijo la palabra mágica la fe y entró y me dio la mano la mano era fría totalmente fría pero terminó el evento como a las nueve y media diez de la noche pero yo no no volví a ver a ese señor salir lo busqué por todo por toda la iglesia y no lo encontré o sea me dejó pensando porque si esa era la la anécdota que cree usted que ese señor era un alma un ángel pues la verdad no sé porque pues yo creo que fue como como un espíritu bueno ingresó pero no no salió yo lo busqué por todo el lado pero no no en ningún momento yo estaba en la calle mirando que gente entra que gente hay y todo eso pero yo nunca lo vi salir no es la primera vez que me pasa también en Soacha lo que me pasó antes fue en Bogotá ahorita lo que lo cuento fue en Soacha también algo parecido cuidando una iglesia también cristiana me dio por salir de la caseta a las doce de la noche doce pasaditas doce dos minutos doce y cinco y venía una viejita pero re viejita yo creo que esa señora ya tenía como ochenta añitos con un carrito de mercado y bien bonita bien arregladita la señora bien pintadita y me dijo señor hágame un favor buenas noches donde queda la iglesia de Soacha yo estaba en una iglesia cristiana y yo baje por acá por un minuto y eso miré el reloj eran las doce y cinco pero oiga esta señora tan viejita y tan viejita que hace por acá por la autopista sur caminando sola con ese carrito y mire la distancia ya no la volví a ver si son anécdotas que me han pasado muchas a usted muchas gracias nueve treinta y nueve minutos el cielo todos hemos visto alguna vez cosas extrañas en el cielo algunos ven objetos voladores identificados ovnis otros dicen ver ángeles otros más dicen ver seres alados en un lugar de México cerca a Monterrey se dice que hay un hombre pájaro que aparece sobre las montañas aquí en Colombia hablamos de la bola de fuego que se mueve de un lado para el otro en los llanos y otros más hablan de cosas aún más extrañas cosas más sorprendentes por ejemplo hay un pueblo en Honduras que se llama Lloro en donde se dice llueven peces si señores hay fotos imágenes en una zona donde supuestamente llueven peces hoy no les voy a hablar de esas lluvias extrañas lluvias de peces y demás sino de algo muy sorprendente que pasó en China y que nos va a poner definitivamente a todos los pelos de punta porque mi nombre es Esteban Cruz Niño arroba cruz escribiente y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación a China si señores en China hay una ciudad que se llama Shuanzhua Shuanzhua es una ciudad que está ahí en el mar los chinos de esta zona son muy conocidos por ser pescadores y también por elaborar una gran cantidad de artesanías es una ciudad relativamente industrializada como casi todas las ciudades portuarias de China todo está muy bien todo está perfecto porque la gente vive normal hasta hace unas semanas hasta abril del año dos mil veintidós cuando algo muy raro sucedió en esta ciudad de China algo que para muchos tiene que ver con fenómenos inexplicables con conspiraciones incluso algunos dicen que con el fenómeno ovni porque hace un tiempo han avistado en muchas partes de China extraños objetos luminosos sobre el cielo pero lo que pasó aquí se los voy a narrar a continuación una noche en la que todo parecía normal la gente caminaba imagínense ustedes de un lado para otro moviéndose por ahí comiéndose un manguito dándole duro a la pelanga comiéndose una fritanga por ahí en el parque del pueblo o en la esquina de la casa cuando de repente estos señores chinos vieron algo que los empezó a hacer sentir extraño algunos de ellos empezaron a sentir náuseas otros experimentaron ataques de pánico y es que de una manera sorprendente el cielo la totalidad del horizonte la totalidad del firmamento lo que envuelve a nuestra cabeza a nuestro ser que es la atmósfera se empezó a teñir lentamente de color rojo se empezó a volver colorado el cielo se fue transformando como una especie de manto bermejo como si fuese sangre imagínese usted que saliera en este momento a la calle y que usted lo que viera sería un color rojo penetrante y sanguíneo ¿qué haría usted si en este momento mirara hacia el cielo y todo fuese rojo rojo como coágulo imagínese usted como cuando usted ve que a la carne se le forman coágulos o cuando ve una placenta ahí roja así se veía el cielo rojo 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 como cuando alguien lo apuñala y deja un charco coagulado en el piso después de lo que lo recogen usted seguramente ha visto algo así pues los chinos de ese pueblo vieron eso y empezaron a sentir como les dije pánico algunos empezaron a gritar cogieron sus celulares señores y grabaron que el cielo se había vuelto rojo escuchen como gritan y como entran en pánico en esta ciudad hasta hace unos meses porque el cielo se convirtió en una sopa sanguinolenta pánico señores pánico es lo que dicen que sentían estos señores en China en Shenzhou cuando decían o no decían el cielo se volvió rojo escuchen a los chinos todos alarmados transmitiendo todo por redes sociales el misterio entonces fue realmente impresionante los científicos empezaban a asociar esto con la actividad solar y geomagnética ya se sabía que en muchos países en el año de 1770 ya había sucedido eso ya el cielo se había vuelto rojo por alguna especie de vibración electromagnética o de mejor radiación electromagnética que había surgido del sol sin embargo escuchen muy bien los científicos de China dijeron que no había nada de esto y que era muy raro que solo pasara en esta ciudad luego se investigó todavía más después de que el cielo se tiñó de rojo y hubo ese pánico en China y se llegó a la conclusión de que eran las luces de unos barcos pesqueros que estaban en el puerto ahora esa es la explicación oficial muchos dicen que realmente es una conspiración y que hubo algo más allá de esos barcos pesqueros no lo sé incluso muchos decían que era la advertencia muchos dicen que es como una especie de presagio porque en la tradición china cuando el cielo se vuelve de sangre la tierra o el agua es porque viene otra peste es porque viene un terremoto es porque viene una calamidad quiere ver esas imágenes extrañas de como el cielo se volvió rojo en China les voy a subir ya mismo el video se los voy a poner en mi instagram o si a usted le gusta instagram entre ya ahí se los dejo mi instagram es arroba cruz escribiente esteban cruz niño arroba cruz escribiente en instagram y si usted quiere ver ya mismo ya mismo pues entre a su twitter yo tengo un twitter que es arroba cruz escribiente ya mismo en twitter como arroba cruz escribiente les dejo las imágenes de eso que sucedió en China y hay un libro que habla de muchas cosas oscuras secretas en Colombia que está agotado en algunas partes pero usted tiene que tener se llama el libro negro de la brujería en Colombia el libro negro de la brujería en Colombia en ese libro llamado libro negro de la brujería en Colombia se cuenta por ejemplo como los precios de Colombia invocan duendes para hacer de alguna manera sus vueltas sus fechorías y se explica como por ejemplo aquí en Bogotá un día de Halloween hubo un terrible crimen muy extraño con símbolos raros ahí está la oración del duende y muchos más si usted quiere mejor dicho como se le gusta para normal si usted va a tener ese libro le recomiendo en este WhatsApp lo puede conseguir lo puede conseguir escribe ya mismo o llama y se lo dan más barato y se lo envían hasta su casa y yo mismo se los firmo el autor les firma el libro negro de la brujería en Colombia anoten bien el número 305-816-3196 agárrelo 305-816-3196 muchas gracias don Daniel tres palacios y don Paul por dejarme estar con ustedes que los quiero mucho en el cartel de la mega aquí estamos en el cartel paranormal de la mega si usted tiene una historia puede comunicarse al 601-288-4218 mañana miércoles en la primera parte como le veníamos haciendo hoy si usted está en una relación de pareja donde crea que hay brujería mañana nos podrá llamar le podemos hacer su casa infiel le podemos hacer el volver al futuro y de paso decirle si hay brujería en esa relación eso continuaremos mañana hablando de ese tipo de relaciones porque hablando de relaciones todos tenemos una historia dolorosa en el amor o no alguna vez nos han traicionado hemos sentido celos nos han manipulado nos ha costado superar a un ex o hemos vivido la envidia de un tercero y es que el amor es ciego nos hace idealizar a la persona que tenemos al lado y olvidamos que puede romper nuestras ilusiones amores que engañan quiero que se graben ese nombre amores que engañan es una producción original del canal de televisión Lifetime que nos cuenta 10 historias diferentes de amor y traición esto arrancó el 14 de mayo y seguirá sucediendo los sábados a las 9 de la noche ya saben por el canal de televisión Lifetime donde se van a identificar seguramente ustedes con alguna historia de estas que tienen una cantidad de cosas fuertes y el elenco está bien bien interesante por ahí está Carlos Ponce está Mark Thatcher Juan Pablo Llano y muchos más ya saben amores que engañan 10 historias diferentes de amor y traición por el canal de televisión Lifetime y hablando de relaciones mañana relaciones de pareja donde creen que existe la brujería aquí está Polo Urrego y yo Dani Tres Palacios del Tripas acompañándolo a usted en esta noche paranormal una noche que hemos tenido también muchas cosas hablamos con una persona que estuvo en una cárcel en Alemania toda una película nos contó y como al final Dios le da un giro en la vida de él haciéndolo coger el buen camino y debatíamos también en parte Dios cuando ayuda a las malas personas y se lleva a las buenas porque sucede esto usted puede hablar de esto puede contarnos su historia de brujas de fantasmas de lo que usted quiera repito puede llamar ya mismo al 601-288-4218 601-287-9731 La Mega Buenas Noches Muy buenas noches Dani ¿Quién habla? Me reservo el nombre Bueno bienvenido ¿y qué nos quiere contar? Yo escuché por ahí que un señor que estaba diciendo que teorías conspirativas y y todo eso pues yo creo una parte pero en otras partes es cuestión como que Dios está enviando un mensaje a la humanidad que él ya se está cansando de tantas cosas vea que ya aprobaron el suicidio asistido el aborto las feministas discúlpenme que escuchen no quiero ofender ni nada también dice que las feministas no sé qué les pasa a esas mujeres no sé ni me catalogo yo machista pero tampoco feminista pero todo es eniquitativamente ¿no? entonces el aborto el aborto o sea ante Dios es supremamente delicado es una falta gravísima ante el mandato de él porque tienen que matar una persona en el vientre pues si es en caso de violación pues hay un sistema de de regresión por medio de alguna pastilla o algo así pero eso es pero abortar a una persona o en caso dado eso es como satanizar mucho el problema del aborto ¿cierto? eso es eso es satánico eso es personas que que no tienen coherencia ¿no? muy bien ahí está la opinión de nuestro amigo el cartel paranormal está al aire 9 58 minutos ¿cuál es su historia? puede comunicarse al 601-288-418 La Mega buenas noches buenas noches Dani ¿cómo está? bien gracias ¿quién habla? me lo reservo Dani tranquilo bienvenido ¿qué nos quiere compartir? pues Dani pues el día del tema de las configuraciones quería hablar con ustedes pero no pude bueno adelante hablar hoy sobre algo de eso claro ¿qué quiere decir? y con relación a eso pues tengo una duda Dani preciso no sé por qué será en YouTube no quedó el programa de ese día ¿por qué fue? Paul el tema de la conspiración en YouTube ya vamos a revisar si falta subirlo o algo pero bueno gracias por el dato ahí de Paul pues tan la abogada de eso de subir ese material pero gracias por avisarnos va a revisar a ver si pasó algo porque eso alimenta más lo de las conspiraciones ¿no? algún tema se tocó y no se deja publicar o no sé no, no, no no, no pues no, no si se puede bueno es que eso fue el pasado jueves no sé YouTube cada cuánto lo estamos haciendo inmediatamente o unos días bueno ahorita revisamos a ver si está ahí y si está ahí con mucho gusto lo ponemos ni más faltaba ok Dani no pues o sea con relación a esto de las conspiraciones pues yo quería aprovechando la coyuntura que estamos viviendo ahorita en Colombia pues una conspiración criolla sí, claro ¿cuál? no sé si ustedes conozcan que en el año 1997 en en el recinto Quirama o que va como por allá por los lados de Pereira se reunieron una serie de personas de poder aquí en Colombia representantes de de la guerrilla de narcotráfico de académicos gente de los medios pues entre ellos así como destacados y que se conozcan Pablo Lacerna sí y el mismo Iván Duque estuvo en esa reunión ¿y qué cree usted que sucedió a raíz de esta reunión? en esa reunión se planeó el futuro de Colombia a 20 años y se creó en cuatro etapas y las cuatro etapas se han ido cumpliendo sí en la cual el objetivo final de esto es instaurar el socialismo en Colombia entonces todo esto viene encabezado por el señor George Soros a través de su fundación de la Open Society sí y el señor Juan Manuel Santos empleado directo del señor George Soros con su fundación Buen Gobierno ellos fueron quienes lideraron esta reunión y y acordaron las cuatro etapas que que se han ido cumpliendo una a una para llegar a lo que ahorita posiblemente este 29 de mayo se se concrete que es instalar el socialismo en Colombia bueno pues buen tema ese es la conspiración criolla gracias a nuestro amigo portapartidor mucha gente de lo del lado de la conspiración chévere ese dato de esa reunión en el año 97 ordenando cómo va a funcionar Colombia en los siguientes años esto de la conspiración es bien bien interesante será que esto si sucede así será que los poderosos no sólo de Colombia del planeta entero juegan a juego de mesa con el mundo dicen bueno este país tiene que hacer esto este tiene que hacer una guerra en los próximos años este un virus este necesitamos que se vuelva un que se pierda la democracia qué sé yo será que esto funciona así y entre ellos se chatean qué hubo cómo va la guerra para cuándo no ya eso ya oye aquí hubo y esto qué cuándo no y la subida el dólar no y la criptomoneda y no sé qué y mañana necesitamos que suba esto que baje esto será que somos unos títeres bueno interesante interesante tema la conspiración hoy tema libre 601-288-418 mañana pobre estaremos oyendo historias de personas que han compartido con fantasmas no yo refiero a ver o sentir que no yo sentí un fantasma en mi casa no que usted haya pasado unos minutos con el fantasma sin saber que era un fantasma o de pronto sí supo pero que habló con él que usted diga mire si ayer se me apareció un fantasma en mi casa hablé con él se me apareció hablé era mi hermano me contó cómo es el más allá que tenía un mensaje para mí o hablé con un amigo y cuando me enteré había muerto hace dos días y no sé cómo hablé con él si me lo encontré en la esquina de la casa o soy taxista y recogí un fantasma soy mulero transporté una mujer de un pueblo a otro y después me enteré que era un fantasma me tomé unos tragos con un fantasma tuve sexo con un fantasma es posible compartir con fantasmas de esa manera mañana será ese tema ayer tocamos el fantasma puntual de taxis o algo pero mañana ya se amplía el tema de en cualquier situación usted compartió con un fantasma eso era bien interesante por ahora son las 10 de la noche 3 minutos son las historias paranormales que aterrizan en la mega buenas noches buenas noches ¿quién habla? David David, que hubo bienvenido ¿cuál es su historia? mira, yo me hablo con referencia a lo que hablábamos ayer yo soy Javier Esparro cierto día fui a recoger me salió un servicio fui a recoger a alguien el señor se llamaba Elizabeth fui a recogerla salí por el puente de Guauda resulta que la ubicación me arrojaba que era en el cementerio que queda saliendo por los 80 entonces pues ya estando ahí me arrojaba que la ubicación de la persona estaba adentro del cementerio no en la puerta sino adentro donde ya está la barricada uno no puede pasar eran las 11 de la noche entonces yo me acerqué a donde los heladores los heladores me dicen no pero aquí ya no hay nadie hay salas de violación pero las 11 de la noche no aquí ya no hay nadie entonces pues fue muy curioso yo arranqué me fui se saltaron los seguros del carro en el momento que se saltaron los seguros pues si fue como muy extraño yo dije pues no algo normal algo mecánico no sé me fui pero yo no cancelé el servicio o sea me fui como pensando en esto me fui para cenar bueno cuando de un momento a otro ya venía no sé por el portal 80 ya había recorrido bastante me detuve en un semáforo abrió se abrió una puerta me la cerraron me dijeron gracias ya eso fue lo que lo que me sucedió pero si fue muy curioso porque yo no transporté a nadie a nadie solamente lo de los seguros lo relaciono pues porque fui al cementerio y pues esto pasó aquí estamos en el cartel paranormal ya son las 10 de la noche 7 minutos polo regullo dan y tres palacios acompañándolo a usted oyendo sus historias paranormales la mega buenas noches buenas noches ¿cómo está? bien gracias ¿quién habla? me resuelvo me resuelvo el nombre ¿qué nos quiere contar? bienvenido esta mañana pues hablando de conspiraciones pues si la verdad se está se está gestando el famoso nuevo orden mundial que en estados de organizando de ellas en México ya se está gestando una nueva red de de nuevo pago de bitcoins lo que quieres decir es que es que la moneda física la están quitando o sea ya van países como en China Japón en Suecia que están quitando la moneda a nivel mundial ya viene México yo me pregunto porque este external no es para hablar de política ni nada será que el próximo gobierno que se va a gestar a partir de este 29 este 7 de agosto habrá ese proyecto escondidas y otra que me parece muy interesante la línea de de sangre de Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos pertenece y es un familiar lejano de los Roshay y los Roshay son del banco son dueños del banco de la república y es cuidoso que yo creo que no me acuerdo va a ser en el 2017 o en el 2016 Juan Manuel Santos estuvo en la casa de los Winsor y según tengo entendido quien gana todos los premios noven son judíos entonces al igual que son judíos pues el año antepasado no sé si me acuerdo que fue el antepasado que casualidad o sea Juan Manuel Santos entró a la mesa directiva de de los Roshay o sea a mi parece sumamente curioso y técnicamente eso muy bien muy bien tema de conspiración hasta ahora en el cartel paranormal cual es su historia puede comunicarse con nosotros al 601-288-418 vi un fantasma una bruja quiere hablar de conspiración la mega buenas noches buenas noches buenas noches ¿me vano? si ¿quién habla? Orlando Orlando gracias bienvenido ¿qué nos va a contar? acá de Cali bájele el volumen a su radio por favor perfecto ¿qué nos quiere contar? no lo que pasa es que en el tema de la noche con una señora que decía el motín y todo y que la recogió y que si era un fantasma ¿no? si resulta que yo tengo trabajo de noche pero trabajo en moto ya hace aproximadamente que te digo por ahí unos dos años unos dos años y medio más o menos me pasó por ahí por las 56 con primera también encontré una persona igualita con el motín y todo y resulta que pues de momento pensé que era un trans ¿no? en el momento se ve ahí por ahí yo pensé que era uno cuando ya miré bien y observé era una mujer entonces el retorno me devolví fui y hablé con ella le pregunté pues qué hacía ahí tal tarde de la noche que tú le vas a colaborar y me dijo no estoy esperando dos países y me colaboran yo decía bueno listo traté de parar taxi y todo y no nada uno paraba me decía no y seguían yo le dije pues para dónde vas me dijo no yo voy para Guaduales yo le dije pues yo voy para esos lados si gusta yo te llevo pero el problema es que llevas una maleta muy grande y se andaba en moto ¿no? entonces dijo dijo no si me haces el favor listo llévame usted me subía la moto la llevé da la casualidad de que la moto esa moto me apagó como entró casi no arrancaba la moto pues moto de fuerza pero no no arrancaba subiendo subiendo el puente de la primera le presenté como se llamaba y me dijo eres buen hombre y usted debe bendecir bueno listo le dije ¿trabajas en Bogotá o qué? le dijo eres buen hombre y usted debe bendecir le repitió lo mismo yo ubiqué el espejo retrovisor para mirarle la cara nuevamente cuando logré ver fue que pues todo el cabello en la cara le cubría toda la cara no le di la cara bueno listo yo pues la verdad no me dio miedo fui con ella le dije ¿cómo te llamas? me dijo eres buen hombre y usted debe bendecir no me contestó nada más cuando llegamos a Guadalajara es una parte oscura me dijo déjame aquí cuando yo paré la moto le tuve la moto pues para que no se bajaran ya se había bajado ya iba como cinco metros adelante y le dije niña y la maleta que la hizo ok y me dijo eres buen hombre y usted debe bendecir no me dijo nada más pero ya no iban y con el smoking ni llevaba la maleta no llevaba nada y se metió por un callejón le dije ¿cuándo ya ven el vigilante de la cuadra? le pregunté le dije amigo lo que pasa es que ahorita me pasó tal cosa una señora que la recogí en tal parte y me dijo no eso no ninguna señora es un fantasma le dije ¿por qué sabes ok porque esa señora un día un señor la trajo también acá en un taxi y él trató de abusar de ella y esa señora lo arañó y casi lo mata y ella me quedó como loco y como así y dijo ¿y qué se hizo? le dije no se metió como a tres casas de aquí para adelante tres o cuatro casas y me dice el mamá me dijo no pero es que en esa casa no vive nadie porque la familia que vivía allí mucho pues lo mataron y la señora que vivía y se ha ido a España con la familia esa casa está caída no tiene nada porque no tiene ni puertas y la señora pues ahí entró fuimos a ver y efectivamente la casa no tenía nada una casa ya pues totalmente deteriorada entonces pues yo asumo y que es la misma persona que el señor de anoche habló en el programa de anoche pues que la recogió asumo toda misma persona y la forma como no habló o sea no me dijo nada más si no eso no eso y que no le puede ver la cara y cuando se bajó ya no dijo pues como yo la vi de primerazo sino que ya era totalmente diferente la ropa o sea la maleta muy bien ahí está esta historia este hombre que transportó un fantasma relacionado al tema de ayer que hablábamos de eso y siempre nos preguntamos ¿será esto posible el transportar fantasmas? 10 de la noche 15 minutos la mega buenas noches buenas buenas ¿quién habla? caballero le habla Bayron Bayron bienvenido ¿cuál es su historia de la noche de hoy? bien bien caballero bueno opinar sobre el tema que tocó el señor de la bordo y la segunda contar una pequeña historia que nos sucedió adelante solo el caballero del aborto lo que está explicando bueno sí entendible razonable tiene toda la razón pero supongamos que tengo una niña digamos sabe que la juventud ahora en adelante está desarrollando hasta 70 edades 8, 9, 10 que digamos no sea un estrato 2 ni 3 estrato 1 que la envíes tú a tu colegio resulta que la niña se desaparezca buscan a policía todo el mundo pasa, pasa, pasa y la niña aparezca resulta que la niña se abusa sexualmente entonces la pregunta del señor en ese caso ¿qué pensaría el señor sobre eso? mi hija menor de edad en embarazo no sabemos que mi padre fue abusada dime ¿en qué corazón habrá la bondad como de aceptar una criatura que viene con tantos inconvenientes y que no sabemos cómo vaya a nacer ni de quién es ni cómo fue el sufrimiento de la niña en el momento de eso? y mezclándolo en lo paranormal mezclando ahí a Dios ¿por qué creería usted que Dios permitió eso? bueno en la Biblia todo está escrito todo está escrito que todo va a ir pasando en cuanto a las evoluciones como decía el otro de las monedas vitales todo va a ir evolucionando y soy creyente de la Biblia pero todo eso va a pasar y la historia que nos quería comentar ¿cuál es? bueno yo soy del Pacífico sí departamento del Chocó sí señor eh hasta aproximadamente pongámosle yo tengo 29 en la edad como de 14 años viví una experiencia que aparte que me asombró me dio mucho miedo incluso con mi pareja actual le he comentado no hace mucho le conté porque es algo que siempre llevo como muy acá eh mi padre se fue a trabajar sí la gente del Pacífico no tomó bueno una familia que llevamos de dinero ni nada se fue a trabajar lo que es la en ese tiempo era con madera sí época 24 25 de diciembre mi papá desapareció mi papá no lo encontrábamos eh desesperado mi hermana menos llorando yo ya estaba pero yo animando a mi madrastra porque si no se hace para mi madre yo quedé con él y llorando todos en la casa pero yo siempre no sé he sido como más fuerte más valiente se me acerca un amigo y me dice yo sé quién te puede ayudar y yo ¿cómo? pero si estamos hablando de una persona que está presente sí yo sé quién te puede ayudar me llega donde un señor el señor que en el pueblo le teme la gente le teme le teme le teme y yo me acerco donde el señor y el señor se acerque y me dice yo sé a qué viene sin yo decirle nada yo me dice yo sé a qué viene y dame tu mano derecha yo el señor el señor me dice no te preocupes no te angusties que todo está solucionado y ya tiene solución y yo pero ¿de qué me habla? me dice de la persona que está esperando y son dos personas y yo pero ¿cómo? ¿cómo hacía? me dijo sí me dijo esa primera persona va a llegar a mediodía y se va a presentar en estado de embriaguez no le ha pasado absolutamente nada está muy bien no te preocupes y la otra persona viene la otra semana que necesita estar contigo cuidando a mi madrastra le comenté la situación esa historia la tengo yo y no se me va a olvidar mi papá apareció a las 12 en punto ebrio con la plata de nosotros de la navidad y nada se solucionó todo en la casa todos felices y él cuando le pasó todo se sentó con nosotros y nos dijo que no que no no sabía que le había pasado de que se encontró con un amigo que le había dicho que era amigo hace muchos años y se sentaron y no y cuando reaccionó hizo que ya estaba en la casa y la otra fue de que una amiga del bachillerato que tenía mucho mucho rato que yo no la veía y nada preguntó por mí porque me fui a vivir a la vereda donde mi papá trabajaba en la madera si señor se presentó a decirme de que tenía ella 15 años de que estaba en el barato que que podría hacer esas son mis dos historias a ustedes muchas gracias 10 de la noche 20 minutos historias paranormales la mega buenas noches hola tripas buenas noches buenas noches quien habla con dylan tripas dylan bienvenido cual es su historia bien gracias tripas primero que todo puede felicitarlos por el programa muy excelente programa me había tratado de comunicar con ustedes pero pues gracias a dios hasta hoy me salió la llamada bueno viejo dylan y cual es su historia bueno tripas miren la primera me sucedió yo soy de santander entonces me sucedió cuando vivíamos en guadalupe yo estaba pequeño y estaba durmiendo con mi mamá y me desperté estaba oscuro eso de la madrugada y nosotros al frente de la cama al lado pues de la cama teníamos una mecedora y se me presentó el famoso hombre negro alto entonces estaba como en posición como de atletismo estilo como la estatua de David si y se me apareció entonces y ¿cómo lo recuerda exactamente tenía hasta sombrero y todo ¿cómo era? no 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 tripas no era normal pues estaba como desnudo pero se veía todo negro ¿si me entiendes? todo negro y estaba como en posición de como de un atleta y estaba ahí en toda la en toda la el frente de la cama entre el frente entre la cama y la y la silla pero quieto no hacía ningún movimiento sino que yo me desperté y y lo vi y me dio mucha miedo ¿y en qué momento desaparece este hombre? no yo pues al fin me tapé me con las cobijas y me quedé dormido pero ahí estaba y yo siempre siempre duró tiempo siempre duró su tiempo yo me destapaba y veía y ahí estaba y en esa misma casa me sucedió otra cuestión en el pueblo cuando se mató un muchacho un muchacho que vivía allá pues ese día se escucharon los tiros como dos tres tiros cuando él se mató y a los días siguientes en un cuarto donde nosotros guardábamos los chicheres y los chicheres yo vi pasar una sombra blanca una sombra blanca y pues yo no me asusté pero lo asimilé con con la muerte del muchacho ¿por qué pensó usted que por qué pensó que era él? pues yo pensé que era él porque como él se había matado hacía como dos días entonces pues yo de pronto llegué a pensar que era él ¿pero por qué? ¿por qué usted qué cree que viene después de la muerte? ¿que uno queda por ahí? ¿que uno se despide? ¿qué cree usted? pues sí porque tripas nosotros pues a esta a esta vida nosotros venimos todos con un propósito entonces pues a nosotros nos tiene que mover algo y es el alma entonces yo creo que por eso pues cuando la gente muere se despide ya sea antes de que muera o después y si no se alcanzaron a despedir entonces sí por eso creo yo que que lo asimile con él en ese momento quiero contar otra otra historia que me pasó cuando yo recién empecé a trabajar en seguridad ¿qué pasó? me tocó me tocó en un colegio pues me tocó cuatro solo cuatro noches porque pues el contrato ya se iba a terminar entonces cuando yo llegué la primera noche pues entonces lo estaban como remodelando porque donde nos tocaba a nosotros iba a ser como la rectoría pero no tenía los marcos de la o sea solo tenía los marcos de las puertas y de las ventanas sí entonces pues me tocó solo cuatro noches bueno llegué la primera noche y ahí al lado de ahí donde nos teníamos que quedar había un salón pero el salón los vidrios eran son como esos vidrios que se ven borrosos que uno no alcanza a ver para la parte de adentro entonces ahí pues nos abrían a nosotros para cubrirnos del frío entonces la minuta para firmarla resulta que estaba ahí la primera noche pues llegaron los rectores del colegio rectores dueños del colegio y yo les pidió el favor de que me abrieran ahí para pues yo saqué las cosas pues para sacar la minuta pero pues era para cubrirme del frío entonces pues la esposa del señor me dijo que la minuta estaba por ahí en el carro y eso me dijeron que al siguiente día bueno yo no le vi problema la segunda noche pues el salón ya estaba abierto y estaba ahí la señora la rectora y me pasó la minuta pero me dijo que el salón no lo podía dejar abierto bueno pues yo no le vi problema solo me quedaban ya tres noches yo había prestado mi primera noche entonces pues yo no le vi ningún problema esa segunda noche como a eso de las 12 bueno resulta que quedaba la entrada tocaba subir unas escaleras había un portón grande estaba la rectoría donde yo le digo que me tenía que quedar ahí al lado estaba el polideportivo de los niños la cancha los niños y algún día quedaban unos salones que era como de tres pisos pero pues solo servía la luz del primer piso pues como era yo estaba empezando recién en seguridad yo no tenía linterna ni nada entonces pues yo pasaba revista apenas llegaba yo ya después pues no iba por allá entonces pues los muros los muros de ese colegio eran altos y tenía ese alambre de tubas que había enrollado pues yo cuando recién llegué allá pues yo miro el perímetro pues la verdad allá en ese colegio pues no hay por donde se puedan meter entonces como a eso de la medianoche yo empecé a escuchar como si rasparan un vidrio yo lo escuchaba allá por el lado de los salones pues a mí se me hizo raro si duré como como media hora escuchando ese ruido como media hora una hora entonces ya hubo un tiempo en que pues yo dije pues voy a mirar a ver qué es lo que está pasando ¿sí? entonces salir ahí a la mitad de la cancha de los niños y me quedé ahí como escuchando y por la parte de atrás del colegio pues había una avenida pasó un carro y ya cuando pasó el carro como cuando todo se queda en blanco como cuando no se escucha nada ni siquiera los grillos del salón donde supuestamente nos abrían para cubrirnos del frío yo escuché una voz de una mujer que dijo ayúdame y me asusté tripas los pelos se me confusieron de puntas mejor dicho yo lo único que recuerdo es que yo me eché a la Santa Cruz me di la media vuelta y me bajé para la entrada del colegio por el portón me quedé allá pues yo no pude subir más yo fui como hasta las 4 y media 5 de la madrugada la verdad muy bien pues muchas gracias a usted amigo por compartir sus historias 10 29 minutos el cartel paranormal está al aire un abrazo a usted que hasta ahora de pronto va conduciendo está haciendo trabajos para la universidad está como guarda de seguridad y si se anima a contar una historia la recibimos hoy llamando al 601 288 4218 le tengo una pregunta pregunte Paul ¿es posible suicidarse de dos tiros? pues yo de armas no soy conecedor pero si usted digamos se dispara una no sé no sé con una metralleta esas que salen como una rafa o algo estamos hablando de una convencional que usted quede herido y vuelve y se dispare pues tendría que usted quedar muy ileso para poder volver a coger el arma y volverse a disparar ahora en dos intentos si que usted diga bueno me salvé el primer suicidio y me recuperé y volví y lo hice y ya y ahí si me fui pero dos disparos pues no sé porque lo que si puede hacer usted por ejemplo que ha habido casos es digamos que se cortan las venas y meterse un disparo como doble intento o el que se dispara en un abismo como así en un abismo o sea usted se para en el borde de un edificio y se dispara y se va para atrás y entonces se remata cayendo más el disparo exacto sí porque me causó mucha curiosidad el oyente que dijo que se había suicidado escuchado que se había suicidado un señor sí y que dijo fueron dos o tres tiros claro o será un arma pero sí convencional no sé cómo porque usted así es el impacto no lo mate usted usted queda ahí consciente mal claro así como decir ay no no me pasó una venga vuelve un disparo no creo pero bueno interesante esa historia y ese cuestionamiento claro hay personas que dicen me voy a quitar la vida pero me voy a asegurar tanto que es como doble muerte o se toma un veneno y se mete un disparo sí una u otra me lleva y hay casos de personas que lo intentan de diferentes modos y se salvan sí entonces ahí es cuando la gente dice no todavía no no necesitaba Dios allá vamos con otra historia la mega buenas noches sí gracias buenas noches ¿quién habla? mi nombre es Steven Steven ¿desde dónde lo llama? desde la ciudad de Cali bienvenido ¿cuál es su historia para esta noche? gracias quiero hacer un aporte o una opinión sobre el nuevo orden mundial claro ya gracias pues es una crítica más que todo a los socialistas que se creen antisistema pues comentarles que las leyes que ellos apoyan y aportan en Colombia son las mismas que los socialistas apoyan y aportan en Perú en Chile en Ecuador en Uruguay y en toda Europa incluyendo Estados Unidos es como un copia y pega que ellos quieren hacer leyes globalistas entonces que no son ningún antisistema ellos no son no son ni antisistema ni son revolucionarios le doy un ejemplo la ley del aborto con con las mismas leyes con las mismas justificaciones la hacen en todas partes de Occidente solamente de Occidente y los socialistas con los mismos cánticos con los mismos pañuelitos verdes son como un ejército son mercenarios yo viví en Argentina y allá hace cinco años y allá cuando quisieron aportar leyes para eh aumentar las penas de asesinos y violadores de niños toda la izquierda se retiró hace año y medio pasó lo mismo que en Colombia en Uruguay todos los socialistas se retiraron para no suble las penas a los violadores ni niños igual que en España igual que en Chile o sea son una secta ¿y por qué cree usted y por qué cree usted que se retiraron cuando 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 iban a dar el fallo de la propuesta? porque los socialistas eh tienen su origen eh y la financiación de alguien o sea no es ninguna revolución espontánea de ningún pueblo no es una secta eh ellos sabrán donde reciben su plata donde reciben sus órdenes donde reciben eh la logística pero es copia y pega en todos los países eh por ejemplo en Perú volvió el comunismo y la guerrilla en España volvió el comunismo y la guerrilla los separatistas ETA igual que en Argentina los mapuches que son indígenas con guerrillas en Chile indigenistas con comunismo entonces tienen un común denominador por decirlo que es comunistas y ejércitos de de mercenarios bueno muy bien temas de conspiración también muchos mencionando esta noche historias paranormales cuente usted su historia de fantasmas de brujas de extraterrestres 601-288-4218 601-287-9731 la mega buenas noches muy buenas noches quien habla Diego Cruz Diego cual es su historia bienvenido si sobre lo que acaban de comentar sobre las conspiraciones que quiere decir pues yo me voy yo en lo personal yo me voy a lo que dice el nuevo testamento no el más que todo revelaciones apocalipsis el nuevo testa los evangelios no y resulta que si es por el socialismo un gobierno socialista que también sería un gobierno mundial apocalipsis habla algo sobre el gobierno mundial y se refiere que el mismo ángel miguel o el señor jesús vendría a venirlo a derrocar y si nos vamos con el otro sistema el sistema del mercado que también va contra el medio ambiente y contra nosotros mismos porque claramente dice dice el señor jesús y cuando los días más postreros sean como los tiempos de noé en donde pues los tiempos de noé se refiere más que todo al capitalismo salvaje a las leyes de mercado o sea que en realidad el hombre sin nosotros los hombres sin la ayuda de dios no somos nada la mega buenas noches hola buenas noches buenas noches quien habla no no quisiera dar mi identidad tranquila bienvenida cual es su historia bueno hace más o menos cinco años en medio de una noche en que estaba cayendo una tormenta terrible yo estaba muy pequeña tenía aproximadamente 12 años yo me despierto en la madrugada y yo empiezo a llamar a mi mamá cuando yo veo que alguien entra a mi cuarto es una mujer de la misma contextura mi mamá fue lo que tenía el cabello muy muy largo yo siento que esa persona o lo que sea que haya sido se acuesta a mi lado yo intento abrazarla y cuando yo me acerco un rayo entra por la ventana de mi cuarto y desaparece lo que tengo al lado lo que yo creía que era mi mamá y desde entonces se puede decir que tengo algo detrás de mí pero le hago una pregunta ¿cómo sabe que eso que cuando usted tenía 12 añitos que se acuesta en su cama y como que usted abraza fue real y no fue una pesadilla ya que usted se encontraba como ahí medio dormida digámoslo así en un tiempo lo llegué a pensar pensé que bueno fue una pesadilla y no me va a volver a suceder de pronto es algo que el sueño lo imaginé pero un año después lo mismo que se acostó al lado mío me empezó a despertar continuamente en las noches y hacerme ver dormida me me desdoblaba por decirlo así sí y veía siempre esa misma figura siempre hasta la sigo la sigue viendo sí y ha podido hablar con esta entidad ha podido saber más de quién es ese fantasma que la atormenta desde los 12 años bueno han sido episodios muy muy difíciles porque solamente en una ocasión tuve la fuerza para poderle ver la cara porque siempre cuando intentaba acercarme hacía no sé cómo explicarlo de pronto voy a poner un contexto para que me entienda un poco mejor hace dos años en medio de un episodio de esos encuentros que tenía con lo que sea que sea eso me desdoblé me estaba viendo mientras dormía cuando yo empecé a rezar bueno porque pues yo recurría a mi abuela a preguntarle qué hacía en estas ocasiones porque era muy seguido lo que me pasaba siempre me decía que rezara cuando yo empezaba a rezar y a rezar y a rezar sentí que volví en fin y cuando intenté abrir los ojos lo mismo que tenía que estaba acostado al lado estaba sentado en mi cama mirándome sus caminos cuando yo intenté levantarme para poder acercarme a eso y ver que era porque del miedo me paralicé volví a despertarme y estaba era como si estuvieran dos portales al mismo tiempo como si me hubiera desolado dos dedos al día de hoy al día de hoy se trata de proteger ha hecho algo para tratar de evitar a este espíritu que la atormenta o nada bueno recurrí a una amiga a una conocida una amiga de una amiga que ya tiene se puede decir que esos poderes ese don y al ver ella me pidió una foto cuando yo le di una foto y le pregunté qué me estaba pasando ella coloquialmente me dijo usted qué carajos tiene detrás suyo me contó que este ente bueno ella me dijo que lo que yo tenía era un ente del bajo astral ella me dijo que este ente mientras intentaba focalizar su energía con la mía este ente se acercó a ella y le produjo ella empezó a humitar se desmayó empezó a tener mucho miedo y ella me decía que era muy extraño que ella sintiera miedo porque ella estaba acostumbrada a hacer un un portal de paso para ese tipo por eso pero con todo lo que inclusive le dijo esta amiga de su amiga y todo lo que ha sucedido usted hoy en día sigue viviendo con ese espíritu no ha hecho nada ha tratado de buscar más ayuda porque no debe ser fácil no nunca no sé qué ayuda poder buscar porque también es un tema que yo se lo cuento a las personas y no me lo creen este ente me ha llegado a mí a tirar monedas me levanta a mí a las 3 de la mañana me hace verlo y me la última vez me siguió hasta la casa donde yo estoy viviendo ahorita porque yo yo vi cómo me seguía de mi casa me hacía ver el recorrido hasta la casa donde yo me estoy quedando ahorita que es la casa de mi pareja y me cogía antes de entrar a la casa me cogía el brazo y me tiraba yo con las fuerzas no sé de dónde saqué las fuerzas y le pregunté le dije quién es quién carajos lo mandó y me dijo usted sabe quién lo mandó pero no sé quién es y yo he intentado buscar de todas las maneras que le ayudó pero yo pensé todo lo que me hizo bueno pues gracias por compartir su historia 1047 minutos un espíritu que la atormenta desde los 12 años de edad otra historia Apple amiga buenas noches buenas noches ¿quién habla? hablas con Diego Diego ¿desde dónde lo llama? desde Huitama Oyacá bienvenido ¿cuál es su historia para esta noche? bueno mi historia me pasó hace como más o menos unos 15 años sí en la casa de mis papás entonces frente a la casa de mis papás vive mi mi abuela entonces en la casa de ella era una casa muy antigua donde ella vivía sí y y ahí vivía el papá de mi abuela o sea mi bisabuelo entonces cuando mi bisabuelo murió la casa se la dejó una hermana de mi abuela entonces la hermana de mi abuela pensaba que en esa casa había una huaca ¿por qué lo decían? pues porque escuchaban como un reloj en las paredes como un por las noches ok entonces salieron con el cuento de que ahí había una huaca entonces la hermana de mi abuelita empezó a a traer brujos y brujos y empezó a hacer excavaciones en la casa para buscar la huaca entonces con el tiempo la casa se empezó a caer y ahí es donde yo entro en la historia entonces la casa se empezó a caer y nosotros vivíamos pues enfrente mis papás construyeron enfrente de la casa de esa casa donde vivía mi abuela entonces un día mi hermano llegó con un celular de esos cuando empezaron a salir los celulares con cámara y para grabar audio entonces nosotros yo me metí a esa casa la casa estaba cayendo entonces yo me metí toda la noche e hice una psicofonía con el celular la grabó si entré hasta el fondo donde donde mi tía estaba haciendo la brujería donde hacían la brujería donde hicieron las excavaciones tenían como altares y huecos en esa habitación entonces la casa ya estaba cayendo y estaba deshabitada entonces yo pasé entré como a las nueve de la noche solo esa casa por ahí no pasa nadie es como una calle ciega entonces no transita gente entonces yo pasé entré hasta allá y puse el celular a grabar entonces yo grabé ahí como un minuto entonces yo me volví para mi casa y pusimos el celular la psicofonía que habíamos grabado entonces un niño se escuchaba un niño que que gritaba y pedía ayuda y como si un una persona le estuviera pegando entonces el niño en la psicofonía decía Diego Diego ayuda y yo era preciso la persona que había grabado entonces pues nos dio mucho miedo entonces mi hermano del miedo borró la psicofonía y lo peor del caso es que como que yo me atraje ese espíritu porque yo ya no vivo donde mis papás en esa casa yo vivo en otro lado entonces cada vez que yo voy a visitarlos hay un espíritu que como que me atormenta porque yo por la noche lo siento que llega y yo entre entre mis sueños dormido yo peleo con ese espíritu yo le digo usted ya que vino que quiere ya que quiere de mi entonces yo he preguntado con gente entonces dicen que yo me atraje ese espíritu de esa casa de enfrente me lo atraje para esa casa y al final mucha gente al final que hicieron con la casa la tumbaron la vendieron si la casa la demolieron si se cayó se cayó y construyeron otra casa pero la casa también está deshabitada entonces a esa gente a la que hizo tanta brujería eso le le ha ido mal le ha ido mal por el tema de la brujería la mega buenas noches Dani buenas noches ¿con quién hablo? Nelson Nelson gracias ¿cuál es su historia? Dani si mira lo que pasa llamo desde Medellín soy guardia de seguridad estoy trabajando en el momento si bueno la historia es la siguiente mi esposa está en la casa con mi hermano ¿cierto? están ellos dos si entonces mi esposa hace mucho TikTok ok si hace TikTok y tipo que ocho y media ella hizo un TikTok en la pieza hizo un TikTok en la pieza entonces ese TikTok cuando lo fue a revisar a ver si si quedaba bien y todo se ve como sale una sombra desde el closer que hay se ve como una sombra delgada se la ve el video y ahí mismo pues se da cuenta que es sombra como especie de algo humanoide ¿y en esa casa hace cuánto viene en esa casa? no vivimos hace póngale cinco meses estamos viviendo en esa casa y nosotros yo 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 en el video yo lo subí ahí desde la mega a Dani Tres Palacios y nosotros y menos mi esposa nosotros no sabemos editar ni como dice por ahí ganamos nada con con decir o meter efectos o bobadas ahí no solamente lo hacemos TikTok ella hizo su TikTok y lo fue a revisar como le dije y aparece esa sombra eso nunca nos había pasado ahí pues en los cinco meses y nunca nos había pasado nada como eso mi esposa está súper asustada no quiere dormir pieza se le bajó la presión y cosas así eso era si quiere analizar el video Dani ahí lo dejé en Instagram listo listo voy a revisar voy a chequear y de una ya mismo ahí lo reviso a ver dónde me lo envió si me puede volver a enviar el mensaje privado en Dani Tres Palacios le agradezco para estar pendiente ahorita y poderlo subir si a las cuentas del cartel le agradezco mucho ah aquí ya aquí ah no pero este es otro video de un ovni si me lo puedo en este momento volver a mandar en mi mensaje privado a la cuenta Dani Tres Palacios con el número 3 le agradezco para obtenerlo y subirlo a la cuenta del cartel para que la gente lo vea y opinen otra historia de Apple la mega buenas noches hola buenas noches ¿quién habla? es Neider ¿desde dónde nos llama? de Ibagué bienvenido ¿cuál es su historia para esta noche? pues quería contarme la historia que pasó hace dos años cuando presentó el servicio militar claro la escuchamos pues eso fue en un semana santa había antes de servicio me tocaba en la zona atrás era prácticamente como montaña arbolosa ¿si me entiendes? entonces a las 12 de la noche yo tenía mi radiecito y el radio normal de momento otro se apagó el radio y comenzó interferencias todas raras cuando yo prendí la linterna y alombré hacia una casa fiscal que estaba ahí dentro de la escuela y vi una sombra negra totalmente escalándola cuando la vi encima del techo de la de la casa fiscal donde estaba vi unos ojos totalmente en llama y quedé yo paralizado que cuando llegó un compañero para preguntar qué tenía qué pasaba porque yo no reaccionaba no respondía al radio entonces se asustaron así me ha pasado algo y cuando un momento otro yo volvía de caer como el dicho volver yo mismo caía arrodillado y lágrimas y hacía si no señalar pero era una sombra gigante con unos ojos totalmente en llama así como se prender el fogón así de la estufa y ver la llama pero algo horrible horrible y ahí para adelante todas las noches cuando yo llegué a descansar en el alojamiento el otro día amanecía arruñado con morados no podía dormir ¿con qué lo puede relacionar usted esta entidad? pues la verdad no sé pero yo cuando estaba vi en la finca y a mí me asustaba mucho era lo de las brujas sí entonces pues yo hice lo la vida técnica que le enseñan los abuelos a uno de los calzoncillos al revés que las piezas abiertas y eso no funcionó cuando estaba la época de niño yo no le puse cuidado normal pero en la escuela fue algo sorprendente porque después de eso siempre todas las noches veía la misma sombra en todos lados la sombra la sombra entonces en la escuela de un padre y yo me le acerqué y le conté entonces quiso hablar conmigo cuando él comenzó a hablarme esto como le digo yo cosas de de la vida y oraciones yo hacía sino reírme y decirle que que no dijera más que se quedara en silencio entonces él me dio un como dice un indígena bendecido con agua bendita y todo eso cuando él me dijo pase por el lugar donde se dio esa sombra acompañaba a la hora que le gustó para que esa entidad los de molestar y fueron y prendieron una veladora y todo eso cuando fui pasando por el lugar en la escuela tenía que me estuviera quemando y yo totalmente lo que hice fue lo arranqué caí otra vez arrodillado llorando totalmente cuando fui a un cuidado pis me miré tenían el pecho marcado el dijen como si yo fuera puesto candela y me lo fuera puesto en el pecho después de estos sucesos continuó usted viendo esta entidad y hace poco donde estoy trabajando de vigilancia y llegué a ver la misma sombra y veía lo mismo comenzaba a molestar ya no la veía yo así de frente sino que la veía en los palos y comenzaba a reírse a tirar cosas si me entienden entonces volví hice lo mismo la técnica y me acerqué a un padre le comenté y gracias a Dios que la pasaron ya tres meses y no volvió como se ha dicho a a seguir esa sombra detrás de mí y allí asustándome porque cuando me pasó eso yo no podía dormir yo era siempre en llanto algún otro de sus compañeros que prestaba guardia en esa zona donde se inició todos estos sucesos ¿le pasó algún suceso parecido o vio alguna entidad? sí señor piso ahí la verita que yo estaba había otra que era de tres pisos sí y siempre ahí he hecho presada a turno le pasaba cualquier cosa si no iba a pasar una sombra por el lado de la garita era que en el primer piso eran sonar botellas cosas abajo si no entendí uno bajaba y no miraba nada porque yo también me asustaba ahí yo era para mí como no creía era como no creyente pero después de eso ahí en esa garita que comentó en los tres pisos ahí también le pasó un compañero lo mismo que quedó señalando para mí un lugar donde yo miré y él totalmente los ojos en blanco porque a mí me comentaron que quedó así como totalmente quedé yo aquí estamos en el cartel paranormal cuando son las 11 de la noche 7 minutos acá llamar un hombre no al decir que su mujer su esposa había grabado un video en tiktok y que sucede algo paranormal el video ya le acabo de hacer como el dúo que era lo que él me dijo que me lo había enviado para buscarlo lo pueden ver si quieren ir a tiktok está en yo aparezco en tiktok como danitrespa con el número 3 dani como suena el número 3 p de papá a de andrés danitrespa así estoy en tiktok ahí acabo de subir haciendo un dúo el video donde sí aparece una mujer bailando de espalda con una minifalda ella pone ahí ustedes vieron lo que yo vi y ahí se ve una sombra pasar por la pared que es eso es una sombra que causan desde atrás quieren viralizarlo es un fantasma que observan ustedes ahí ya hice el dúo de este video lo encuentran en tiktok ahí están danitrespa para que lo vea si la sombra se ve pero ahora pues una sombra causada por otra cosa no sabemos pero ahí pueden entrar chismosearlo y dar su opinión historias paranormales la mega buenas noches hola buenas noches buenas noches quien habla con sebastián rojas que hubo sebas bienvenido cual es su historia tengo dos pero hay una que me causa más curiosidad porque no fue solo para mí sino fue con todos los que estábamos en ese momento ahí que pasó cuéntenos estábamos en la casa era de tres pisos estaba en el fondo de la casa quedaba el lavadero eran lavaderos una casa antigua un lavadero gigante y encima del lavadero no había nada hasta el tercer piso el segundo y tercer piso estaban desocupados porque los tenían arrendados como para guardar cosas de un colegio que había ahí cerca entonces un día estábamos con una tía y mis dos primas pequeñas estábamos lavando arriba no había nada era como las cuatro o seis de la tarde más o menos yo estaba más chiquito yo soy el mayor mis primas son más pequeñas que yo entonces mi tía estaba lavando y nosotros estábamos acompañándola una de mis primas le empieza a mirar para el techo y dice hay un señor que nos está mirando y pues estábamos mi tía que era la adulta los demás éramos niños y nos asustamos salimos corriendo para el cuarto y cuando cerramos la puerta del cuarto donde nos metimos todos empezamos a escuchar como una máquina de escribir gigante era como un ta 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 y se volvía entonces también me empecé a sentir como un fuerecito en toda la casa y un olor como a mortecino en ese tiempo mi familia era muy cristiana y ellos oraban y iban a la iglesia y toda la vaina entonces todos empezaron ahí a llamar a mis tíos para que fuera alguien porque pues estaba solo mi tía con tres niños pequeños y quedamos con el susto de esa casa tiempo después volvimos volvíamos a subir ya porque ya había pasado ese 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 suceso una vez subimos al tercer piso no sé si a fumar a hacer algo y había una silla de esas que se echan para trasmecedoras creo que es y se movía sola la silla entonces yo en esa época dije que en esa casa no me vuelva a quedar nunca más y pues fue el susto que no fue mío sino fue de mi tía de mis primas que incluso años después seguimos contando que fue muy raro y fue demasiado tenebroso para para todos bueno a nuestro amigo muchas gracias las historias con los fantasmas las casas embrujadas luego comentarios del video que decía nuestro amigo dicen muchos que es la sombra del propio brazo de la mujer para el que nos está oyendo y como que quería explicaciones dice Roma Giraldo en TikTok fue la sombra de su propio brazo dice Alejandro Conde Ospina opino lo mismo es el brazo cuando lo baja activo con el cartel desde Cartagena dice User es la sombra de las manos cuando las baja dice Duber Giraldo no es algo los mismos movimientos de las manos digo yo dice Jonathan Santamari editado dice Yogo Bayeplo dice primero por aquí activo con el cartel es la sombra del brazo cuando la bajó dice Aura creo que era el hermano dice Rugal ninguna sombra claramente se ve que son sus brazos Alejandra Isaza dice eso parece la sombra del brazo al bajarla usted lo vio Paul si señor si señor claramente se ve que es la sombra del brazo cuando pasa de lado a lado la sombra si no es simplemente como la luz va digamos que la iluminación la tiene contra luz si pero uno ve el baile pero solamente porque sucede en un momento la sombra y no constantemente preguntaría yo por la ubicación de la luz por eso la luz está ubicada en un lado a mi me gusta analizar bien en los videos porque me gusta ver cuando es trampa mentira montaje pero listo usted dice son los brazos pero porque solo se ve la sombra en un momento y no se ve continuamente a ver primero ella solamente tiene las manos en la cabeza si correcto y está bailando y por ahora no crea ninguna sombra si se da cuenta mire ahí pasa la sombra cuando vea cuando baja los brazos es solamente cuando se ve el reflejo ahí listo son los brazos cuando baja el brazo son los brazos debe ser que la luz la tiene no la tiene reflejada la espalda por eso no se ve ninguna sombra en la pared la tiene más arriba en la parte superior más pegada si de pronto hubiera una toma de arriba hacia abajo se podría ver la sombra en el piso bueno buen análisis ahí está para eso subimos esa clase de videos claro para que ustedes aprendamos más digamos miércoles y bien por el oyente porque el oyente puede decir miércoles vimos eso si claro se asusta uno totalmente uno dice eso entonces ahí está no se asuste que era la sombra del bombillito que tenían arriba tranquilos muy bien ahí está el vidito el que lo quiera ver ahí por ahora lo subí en mi tiktok porque el hombre me lo mandó en privado entonces me tocó hacer ahí el dúo el dúo de la historia ahí está en Danny Trespa que así aparezca un tiktok con el número 3 ahí lo pueden ver y dejar su comentario si alguien tiene otro análisis hágale eso no se trata de pelear y decir si es que eso es así no 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 de pronto alguien puede decir no para mí sí para el otro no ahí está muchas gracias y en instagram cuando suban los vídeos nos etiquetan en el cartel de la mega y Danny Trespalacios ahorita en un ratito se los lo bajo y lo subo en instagram también la cuenta del cartel para que vean la mega buenas noches y buenas noches buenas noches quien habla Miguel Martínez Miguel bienvenido al cartel paranormal cual es su historia primero que todo para felicitarlos hace tiempo no lo vi porque me hayan perdido los terrenos pero ya lo encontré que bueno bienvenido para contarle toda la historia mía de lo paranormal siempre me ha gustado esto desde muchacho desde que me fue el primer susto de cuando tenía 13 años pues cuando oramos muchachos me invitaron a un velorio resulta que pues usted sabe que uno de muchacho no va y no va a comer en esos tiempos estaban tamales y todo eso y los velorios hacían en las casas tenía yo 12 años y yo tengo 59 si a la gente la velaban ahí en la sala de la casa inclusive hacían a veces el recorrido como para espiral muerto en el barrio en el barrio hacían como esas procesiones de la iglesia en la última vuelta que hacían antes de llevarlo al cementerio así es claro los velorios los hacían en las casas no es como ahora que hay funeraria y todo ese funerario está un poco entonces lo hacían en las casas y le dan conmigo y pese a que uno de muchacho pues uno de muchacho aló si lo estamos oyendo tranquilo uno de muchacho pues uno muy interesado y ese día pues yo me fui con los tres tres amigos y una prima fuimos a dormir y ellos uno me dijo no comamos y nos vamos cuando ya vino el que esta es la novena y yo bueno preparen que vamos a ditarle el rosario que le dan a los hijos nosotros apenas lo vimos salimos y estamos para la cara y quedaron dos niños ahí en la cama y yo me quedé también ahí pero yo me yo fui al último y yo no podía dormir porque al frente había unos sofás y yo vi que ahí se movían se quedaban para un lado pues yo no me atrevía a moverme yo quería hacerlo para pues a mí me ha gustado esto desde niño yo creo eso es una reencarnación en todo eso yo me he doblado esto me nace a mí desde niño yo he estado en muchas religiones pero pues no les he cogido el compa todavía debo la biblia y todo eso porque hay muchos invitados y cuando yo estaba ahí logré mirar y los nervios no me dejaron y enseguida acababa la cocina y yo tiraba un plato y todo y yo dije cuando me levanté a las seis de la mañana me imagino el reguero y todo estaba completo sí, ¿aló? sí, lo estamos oyendo ¿aló? sí, señor ahí lo vimos sí, sí y resulta que el segundo fue en Chile que yo iba aventurero soy de mejor ambulante tengo un carrito de dulce aquí en Cali y ahí fue en Dejo en la tercera me iba a todo lado a contar la segunda en Chile ¿qué pasó? yo me dieron un trabajito así para como aseador y todo eso y allá en el restaurante de Candy todo el mundo iba a las 12 de la noche todo el mundo y lo único que el vigilante yo le dije al vigilante préstenme los los ojos de aseo para ir a ver mi amos y mi amos le era como mi hijo se dice no, no, no vayas a este solo le he puesto a la linterna eso queda en tal parte yo me fui a tenía uno que firmar una minuta la viste cuando yo vi yo no sé cómo hacen ellos para dominar la materia yo vi una muchacha corriendo sí y a mí me hizo raro casi la saludo pero yo me percibo eso como allá tenía que bajar una escalera abajo tenía que bajarla entonces yo dije esto si ella no baja no es humana y tiene que hablar porque eso era como bien abajo y para ni una treta salta como 40 50 metros hora largo y si no la bajas cuando yo le doy lo primero que le dijo a los pies siguió derecho y antes aumentó la velocidad y yo me asusté y me vino y la tercera fue no hace mucho ahora por ahí dos meses pues se murió la afinada y nosotros recochábamos éramos muy amigos y ella murió una operación y ella me decía cuando yo me muera te asustes yo no le creía así recochan cuando yo ya a las 6 de la tarde me dijeron que había muerto era un viernes fue el 25 de marzo y ese mismo viernes ya a las 2 de padre yo sentí que me movieron los pies y todo eso bueno no dije nada y después como ella ponía a ver un carrito de garrillo en un puesto ahí lo ponía ahí y yo llegaba y le pedí permiso a la señora que yo lo podía poner ahí también y yo dije sí claro lo podía poner para que la piecita no quede más campo cuando yo lo puse ahí a las 3 de la mañana ojo lo meneamos para un lado y para el otro y la otra fue que le tengo una papelera y ahí mire cómo se movía y la soñé varias veces ella me decía unas cosas las otras bueno y así y en este momento pues a lo primero me ha dado miedo a lo primero de semana pero ya se me quitó y trato a ver si de pronto me comunico con ella y no he podido muy bien las historias de nuestro amigo como vendedor ambulante en diferentes situaciones muchas gracias por comunicarse con el cartel paranormal de la mega estamos al aire hasta ahora 11 19 poli y yo bueno cuál es su historia hola no pues una historia que me pasó una vez en Villa de Leyva ¿qué sucedió allí? yo soy de Villa de Leyva pero ahora estoy acá en Bogotá ok fuimos éramos éramos dos parejas y nos fuimos a un sitio que en Villa de Leyva se llama el desierto para los que conocen es como el área donde están pozos azules de acuerdo donde la gente va a montar tanta cuatrimoto y bugis y todo esto exactamente allá en esa época no habían pues ahora muy poquitas casas en esa época era solo estábamos dos con los amigos éramos pues dos parejitas y pues estábamos separados y se nos apareció una sombra era una sombra de un hombre alto todo de negro tenía un sombre no se le veía la cara tenía sombrero y tenía como como una capa negra entonces nosotros pues con mi amigo lo saludamos buenas noches porque eso pues si no si conocen eso allá no hay ni un alma nosotros buenas noches y no nos contestó cuando se nos desapareció llamamos a nuestros amigos y les dijimos oiga hay un hombre por acá que nos está como mirando entonces ellos no nos creían ellos no nos creían y pasaron como 10 15 minutos y a los amigos con los que estábamos nos llamaron vámonos corriendo se les apareció la misma sombra o sea era súper raro porque no se le veían ni los ojos fue una cosa súper o sea yo me asusté muchísimo los cuatro salimos corriendo nos subimos al carro el carro no nos quería prender era una camioneta en ese entonces era una camioneta que destaca se llama y nos subimos todos ahí el carro no prendía estábamos súper súper asustados la camioneta empezó a moverse pero una cosa o sea fue terrible hasta que prendió la camioneta no éramos capaces de mirar hacia atrás arrancamos y llegamos al pueblo pero muy muy asustados nunca supimos nunca supimos de qué se trataba pero después escuchamos que que a mucha gente la habían asustado también allá pero no sabemos qué era o qué para usted que estuvo ahí vio esta este ser en el desierto para usted al final y después de todo este tiempo a qué conclusión llega un demonio un fantasma se habla de muchos demonios en los desiertos no inclusive se cree que cuando se elaboran exorcismos cuando los padres expulsan a los demonios los demonios son enviados al desierto no si yo yo creo que era un demonio era una porque era súper raro o sea que es un fantasma no sé pero es que no se le veía no se le veía ni los ojos ni brazos nada nada un día estos pulpo me provoca pero tengo que mirar el tema de la señal de la hacer un live bueno prima o manto me ir de frío no hay que estar muy preparado hacer un programa caminando por el desierto mostrándoles sí porque yo sé exactamente el punto donde ella habla y todo y ahí uno puede llegar y todo caminar por el desierto altas horas de la noche haciendo el cartel paranormal a ver qué se oye qué se ve es que en un desierto puede ocurrir de todo se habla de fantasmas de demonios y de ovnis sí claro y como en el desierto es un lugar y ojalá una noche despejada es que eso es una lotería pero si uno tuviera una noche despejada también espectacular para ver las cosas que se logran observar desde el desierto que es increíble la verdad yo he tenido la oportunidad precisamente donde ella contaba de estar allí inclusive viendo amaneceres atardeceres madrugadas y el cielo es espectacular el cielo es una cosa que yo les contaba a ustedes hace poco en Villaleva yo inclusive vi pasar la estación espacial se ve pasar perfecto se ven unas no eso es cuando Villaleva y no solo Villaleva cualquier lugar cuando está despejado y no hay contaminación de luz el cielo es mágico los que han estado en el desierto de la Tatacoa es increíble como se observa el cielo y en el campo en cualquier lugar del campo la otra vez también iba por la carretera que lleva Villaleva que es como el desvío a Zamacá en la madrugada y me di cuenta que el cielo estaba Paul pero se veía no cabía una estrella esa ruta es totalmente oscura no hay postes no hay luz a las 2 de la madrugada no había ni un solo carro o sea no había ninguna luz que impidiera ver las luces del cielo y es una vaina absurda lo que usted ve entonces la invitación es para que cuando estén en zonas del campo sobre todo desérticas miren el cielo y es mágico obviamente que tengan la suerte de que esté despejada la noche pero vamos a hacer un programa desde el desierto sería chévere uno caminar y oír historias de los oyentes y a ver qué se ve si se encuentra uno con un ser extraño y pues no hay inseguridad que uno diga caminar por ahí nos van a robar no pero chévere a ella gracias por la historia de este hombre de capa negra en un desierto le tengo una info cuente la info cuando le digo Stranger Things usted sabe que le hablo claro claro la serie donde se viajaba al pasado al presente a través de una cueva no esa es esa es Dark no Dark esa es Dark perdón sí que bola no estrené la de los niños ajá la de los niños la de los demogorgorian la de los niños sí que cuando montaban en bicicleta me acordaba la escena de Itty de Itty sí señor sí sí me confundí con Dark van a estrenar la cuarta temporada el 27 ya en tres días no que son series muy locas es una cosa impresionante me declaro fan total una cosa de locos yo me acuerdo la escena de que hay un fantasma en una casa y se empieza a manifestar en las paredes los bombillos alumbran no era el niño que ha cambiado de dimensión el niño que está en otra dimensión por eso me confundí con Dark que tiene eso que en Dark es pasar como al pasado Dark es una serie muy enredada al futuro y van por un medio de una cueva por eso me confundí pero sí es una persona que está en otra dimensión y se comunica por medio de las lucecitas y todo exactamente que de hecho fueron paralelas fueron los lanzamientos de la serie fueron paralelas y son series son series muy paranormal resulta que van a estrenar la cuarta temporada el día 27 para que estén muy pendientes eso es el viernes exactamente entonces eligieron cuatro ciudades del mundo para hacer sus lanzamientos oficiales ah que bueno sí una de ellas es Londres sí otra de ellas es Madrid sí otra de ellas es Nueva York y la única ciudad para Latinoamérica adivine cuál es Dani en Latinoamérica no sé Buenos Aires Bogotá no sé Lima pues celébralo Curramba Barranquilla sí señor sí señor que nota Barranquilla será la única ciudad latinoamericana que tendrá un portal hacia el otro lado como en la serie qué chévere ahí le cuento bueno mis amigos de Barranquilla fanáticos de la serie Strange pues ahí tienen su portal dimensional eso lo van a hacer en el gran malecone al borde del río Magdalena así lo anunció la alcaldía de Barranquilla a través de su cuenta de Twitter y ya están listos están comenzando con los preparativos para tener eso listo el día viernes muy bien bueno ya en la cuenta del cartel de la mega quedó el video de un hombre que llamó y él cree que sucedió algo paranormal mientras su esposa bailaba ahí ya cada quien puede opinar está en la cuenta del cartel de la mega última publicación unos dicen las sombras de los brazos otros dicen el man quería ganar fama ahí quedó el videito muy bien la mega buenas noches hola hola 601 288 4218 ¿cuál es su historia? ¿cuál es su historia paranormal? ¿le sucedió algo en el campo? ¿en un desierto? ¿en una carretera? la mega buenas noches muy buenas noches ¿quién habla? Dani bueno bienvenido al cartel paranormal ¿cuál es su historia? hola Dani ¿cómo estás Dani? ¿cómo te va? qué gusto saludarte Alfonso de Barranquilla Alfonso desde Barranquilla mira y precisamente hablábamos de Barranquilla oye sí estaba viendo el lanzamiento de la serie acá en el barricón qué chévere ah bueno buenísimo qué privilegio qué privilegio para nosotros acá la única ciudad de Latinoamérica ni siquiera de verdad ni siquiera Buenos Aires ni siquiera Lima nada Barranquilla no me la he visto Dani la serie pero voy a empezar a verla aprovecha a verla mañana véala para que entienda entienda qué es lo que les van a poner allá y para que lo disfruten sí sí no tengo ni idea Dani no tengo ni idea de no veas véase la serie que es una y a los que les gusta el tema paranormal y el tema de otras dimensiones y todo eso véanse esa serie y también ya que la confundía con la de Dark vean esas dos la de Dark aunque Dark si es que hay que estar anotando quién es quién porque eso es un enredo pero es realmente y lo atrapa a uno de una manera brutal que le gusta el tema paranormal y que cree que a través de las cosas puede uno pasar a otro lado y la de Stranger Things véala véala mi hermano ya que está en barraqueada sobre todo sí, sí, sí voy a verla ahí está en Netflix ¿cierto? sí señor sí, ahí está ah, ya Dani cuéntelo bueno, noche de historia ¿cierto? sí señor ¿cuál es la suya? no, tengo mucha Dani pero hay una más cercana que nos ocurrió hace como 20 días lo pongo yo más o menos ¿qué pasó? veníamos viajando venía con mi señora mi hermano de esos fantasmas de carretera que estuvieron hablando no hace mucho pues y vimos uno Dani yo nunca había visto pero fue asombroso llegando a a donde fue amor a Ponedera mi señora es psicóloga Dani sí siempre hemos tenido esa controversia por eso ella quedó sin palabras nosotros vimos eran como las 11 de la noche íbamos llegando a Ponedera tú sabes que ahora los policías a veces acostados que uno le llama acá en la costa no lo hacen sino que los pintan sí, sí, sí como especie de reductores bueno ella redujo nosotros habíamos cambiado porque veníamos de de Madangue me acuerdo yo cambiamos en San Jacinto le entregué el carro ella venía cansado bien, maneja tú mi hermano venía atrás con la esposa el niño venía dormido ya veníamos llegando a Barranquilla Ponedera ella bajó la velocidad porque pensó que era un reductor de esas velocidades que ya se había comido uno porque hay unos que no se ven y resulta que en el momento que vamos llegando pues hay como especie un paradero en el paradero nosotros hemos sentido por el carril derecho sentido carril izquierdo viene otro vehículo y vemos que una persona cruza pero la persona cuando cruza se para en medio de unos como especie de unos conos pero son unos tubos que colocan ahora ya en la mitad de la vida la persona daña ahí se desapareció su esposa que es psicóloga ¿qué dijo? ella yo no dije nada yo me quedé callado para ver qué resonaba ella ella me quedó mirando y me dijo ¿tú viste lo que yo vi? yo dije yo sí vi yo no me asusté ni nada pero ella sí quedó bueno ahora explícame tú desde tu punto de vista psicológico ¿qué pasó ahí? y te cuento que quedó sin palabras exacto al día de hoy aún se siguen cuestionando y ya ella dice ¿un fantasma? pues ella trabaja con la con la parte de de los cementerios ella trabaja es asesora del duelo pero en realidad pues trabaja el día a día en los cementerios de acá de Barranquilla y pues ella no tiene palabras todavía para explicar lo que vio bueno bueno pues qué buena historia y más con su mujer psicóloga y le agradezco mucho Alfonso desde Barranquilla otra historia Apple la mega buenas noches gracias gracias Dani buenas noches a ver con Mauricio de Medellín ¿cómo estás? bien Mauricio cuéntenos cuál es su historia muchas imagínense que yo trabajaba hace como cuatro años yo trabajaba en Manizales pero nunca me manía allá entonces siempre los fines de semana el viernes yo regresaba para Medellín y el domingo en la noche regresaba para Manizales a trabajar resulta que en un paraje más o menos en un sector que se llama Irra yo comencé pues eso queda a la orilla pues estaba el río el río Cauca yo estaba en la moto tranquilamente pues andando y me empezó a dar mucho miedo como miedo ese miedo se fue convirtiendo en favor pero yo no había visto nada sino que un susto impresionante y no sé qué pasó cuando de repente vi una luz muy lejos y a los tres segundos esa luz ya estaba aquí al lado mío esa luz se convirtió como en un ser yo no lo miré del todo bien porque me dio mucho miedo lo que pude medio ver cuando estaba ahí cerca era una figura como humana pero delgada y muy larga no tenía pies como que levitaba y tenía unos dientes muy grandes y filosos para hacerme más o menos entender como una especie de Venom como esa figura pero no era negra sino que era blanca como en una batola yo no sé qué pasó ni cuánto tiempo pasó pero de repente yo estaba un señor me pitó en un carro y yo estaba cuando volví en sí estaba yo en la mitad de la calle con la moto atravesada y yo parado ahí no sé cuánto tiempo pasó porque como que yo cumplí el conocimiento ni como que había así atravesado de milagro pues no me levantó pues un carro el señor tenía como ganas de insultarme pero apenas vio que yo estaba muy pálido me dijo que qué le pasó entonces yo le dije que me habían asustado me dijo vea esa moto sucia no tiene luces venga yo lo escolto hasta hasta la entrada de Manizales pues para que esté más tranquilo listo entonces yo me fui adelante él se fue atrás con las exploradoras y cuando llegamos al peaje ahí de la entrada de Manizales pues yo me volteé para darle las gracias y resulta que no había nadie y hace un momentico yo lo había sentido ahí con las luces entonces esta es una historia como de un demonio y como de un águel o al mismo tiempo ¿y alguna vez de pronto tuvo usted otro encuentro de estos así por esa zona vio alguna entidad por esa zona por donde usted transitaba? es que cuando cuando yo bueno entonces ya pues me dio como un susto porque pues tampoco vi al señor y tampoco vi al carro que me estaba escoltando pero tenía que tanquear porque no me daba para llegar hasta donde iba fui a tanquear ahí en la entrada de Manizales que hay una estación de gasolina y el señor me dijo porque yo estaba temblando todavía eso me dijo hombre ¿qué le pasa? entonces le conté la historia y me dijo ah no hermano es que por esa zona esa zona aquí me viene con muchas historias de esas ¿qué pasa en esa zona? matan a las personas y las tiran al río y quedan espantando entonces que esa zona era era pues era de mucha actividad paranormal y a los ocho días después de eso cuando ya me fui de día resulta que más o menos calculando por esa zona había como un cemento había como un qué se nos fue la llamada historias a esta hora la mega buenas noches aló aló la mega aló buenos días buenas noches ¿quién habla? ah buenas noches me habla Johnny aquí de Cali desde Cali amigo ¿cuál es su historia? mira que donde estoy viviendo están pasando cosas como raras estaba bueno la que más me afectó incluso estábamos buscando casos por eso porque mira que la que más me afectó fue yo estaba con mi esposa eran ponga después de las ¿qué? cuatro tres de la tarde y estaba con el niño yo tengo dos hijos y estaba con el menor y la niña estaba delante de la sala bueno entonces ya estaba ahí estábamos ahí atrásito hablando y todo cuando yo yo miro hacia el niño y yo siento como si le hubieran metido una palmada en la cama y le hubieran pegado una una zaneada como le dicen la cabeza cuando yo veo el niño se pone a llorar y entonces yo pues yo entré en susto yo me ericé y todo yo cuando entré en susto dije ¿dónde está Madelén? pues te llamó a mi hija porque iba a ver y la niña estaba ahora en la sala y mi esposa otra noche pero pues mi esposa dice que que ha visto sombras que que ella ya no puede dormir con la puerta abierta porque siente que que hay alguien parado pues yo no sé qué explicar ¿hace cuántos que viven ahí? ya llevamos casi como como siete meses más o menos ¿y ahora a la persona que le arrendaron el periodo ¿le han pedido una explicación? ¿les han contado algo de ese lugar? no no incluso el arrendador pues no vive ahí es como él tiene otra casa pero pues no sé sinceramente no sé cuál sea la explicación de lo que esté pasando pero pero es algo raro porque dicen bueno lo que dicen es que que los los muertos van donde hayan estado y ellos la pieza de los niños no han dicho los niños no pueden dormir en la pieza de ellos ellos tienen que dormir con mi esposa porque porque mi esposa cuando ha dormido en la pieza de los niños dice que ella no puede dormir no puede dormir y mi hermana en esa en la última pieza donde pasó lo que conté lo del niño en la última pieza mi hermana estaba durmiendo y ella dice que ella no estaba durmiendo normal cuando sintió como ella dormía con la puerta alta cuando sintió pues ahí la recomendación amigo es tratar de dejar esa casa cuanto antes si ya pasaron cosas que ustedes son testigos y la acaban de tomar dejar esto antes de que el fantasma empiece a atormentar más a su hijo o a lo mejor el día de mañana se encariñe con alguno de ustedes y se les prenda mejor si uno acaba de arrendar algo pues hablar con el arrendatario y decirle mire aquí pasan cosas raras y a lo mejor él sabe y dice mire yo le entrego esto mejor y dejemos así 11 49 minutos la mega buenas noches buenas noches Dani si quien habla si Torres 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 gracias bienvenido cual es su historia Torres Dani cortica porque tenemos por qué tiempo ya aquí al aire pero llevo cinco años trabajando de guarda seguridad si señor incrédulo en las cosas paranormales hasta que hace como seis años atrás en la torre de Pontevedra acá en la ciudad de Medellín ¿qué le sucedió? es una unidad si me sucedió algo estaba haciendo el recorrido si recorrido de rondero a las doce y media de la noche tenía un compañero portero y yo era rondero y resulta que cuando estaba haciendo el recorrido en el piso 13 recuerdo que era el piso 13 esa unidad una torre yo estaba haciendo el recorrido por mi pasillo cuando siento que alguien me dice tienes miedo pero una vez vino a un joven una mujer y yo inmediatamente volteo y no veo a nadie no veo a nadie miro para los apartamentos sin más me agacho miro bajo la puerta a ver si veo de pronto los pies de alguien no nada me devuelvo bajo las escalas rápido y voy donde el portero cuando llego de la portería había una señora que estaba hablando con mi compañero la señora había acabado de llegar y están hablando de un tema ay que pasó que pesar de esa señora yo esperé que terminara su conversación para no ser como demetido cuando se fue la señora ya le pregunté al compañero compañero que fue lo que pasó no hermano pues que aquí en esa torre hace como una semana de allá el piso 13 la gerente de un banco no le voy a decir que banco pero esa señora era una gerente que la señora se había tirado del piso 13 y se había matado y a mi me apareció o sea eso me cambió impresión porque yo es decir pero venga a mi me hablaban de ese piso 13 y yo le pregunté al compañero compañero usted se acuerda donde veía esa señora ah ese hermano en el 1301 y hermano es que allá me hablaron allá alguien me dijo tienes miedo yo me digo en ese piso no hay nadie allá no vive nadie en estos momentos eso fue lo que me pasó y ahí sí empecé a creer que algo pasa pues sí y esa es la respuesta de mucha gente hasta que uno no vive esta situación paranormal hasta que no ve el fantasma la bruja el demonio como que no creen estos temas hay gente que cree sin ver y otros que ven y no creen eso es el mundo paranormal que se conecta con el cartel La Mega mañana vamos a retomar con las historias de 7 a 9 de casa infieles y volver al futuro de parejas que creen que hay brujería en su vida hoy solo pudimos hacer una horita por una historia que tuvimos muy fuerte de un hombre que estuvo en la cárcel pero mañana vamos a retomar eso y después de las 9 historias de personas que han compartido con fantasmas no solamente ver una sombra o sentirlo no compartir que usted haya hablado con el fantasma bien sabía que era un fantasma o se enteró después mañana tenemos una cita a las 7 de la noche Polo Urrego y yo Dani Tres Palacios les damos las gracias por esta sintonía por una noche más y como siempre una feliz noche y que en paz descansen me 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 Gracias por ver el video.